Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis estupendamente bien. Ya veo que ya hay unos cuantos aquí tranquilos, que no habrá golpes en las partes nobles. Tranquilos, no os preocupéis, ya eso lo tenemos hablado. Y si hace falta ya le he dicho que yo me pego con él, pero que con Roberto no. Y entonces, bueno, vamos a hablar de varios bloques. El primero que vamos a comentar será el de la acumulación del capital. Y luego estaremos hablando de casos prácticos, para lo cual os animo que nos propongáis casos prácticos, dos problemáticas reales, y para ver un poco cuáles serían las soluciones, tanto desde un punto de vista como desde el otro. Así que nada, sin más dilación, chicos, Pau. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar aquí. Bienvenide. Es que lo más bonito de este debate es que ya antes de empezar ya estábamos rajando de Podemos. Es impresionante lo que nos une, Choco. Sí, sí, estamos muy unidos. Hemos estado un par de minutos hablando para el directo y claro, es que los viajes a Nueva York... Es que eso es imposible no sacarlo en cualquier tema de conversación, sí. Bueno, yo tengo ganas de hacer el debate. Yo creo que va a ser un debate guay, porque no vamos a enzazarnos el combate a muerte con Roberto. Yo creía que sí lo ibas a hacer, pero bueno, yo tenía el ring alquilado y todo para que os pegaseis ya, tío, de una vez. Pero es que yo te diría que para eso te ahorras el dinero y directamente te tiro a la lona y ya está, no hace falta. Aunque yo le he hablado esto ya con Roberto y si consiguieramos hacer un combate en el cual él se tirara, ganaríamos mucho dinero con las apuestas. Porque nadie apostaría por mí y eso lo tenemos claro. Bueno, gracias a toda la gente del chat que ya está aquí apoyando o no, que soy muy respetuoso, he visto en el chat de Choco, es la gente muy respetuosa. Por la cuenta que les trae. Bueno, si te parece, porque era uno de los temas que tú y yo habíamos hablado para tratar hoy, que me dijiste que querías hablar sobre la acumulación del capital, porque era algo que siempre habías querido hablar con liberales. Sí, es una espinita que tengo clavada, porque, o sea, más que la acumulación, para diferenciar conceptos, sobre todo de gente que haya leído economía marxista, yo hago la diferenciación que hacen muchos economistas entre centralización, concentración y acumulación. O sea, para empezar, quiero dejar claras esas diferencias. La acumulación del capital implica que al extraer una plusvalía desde la visión marxista al empresario, una parte de esa plusvalía sirve para reponer los medios de producción y los salarios en el próximo ciclo, ¿no? Y es así como poco a poco hay un punto en el que el empresario ya, por mucho que empezase con el dinero en sus bolsillos, digamos, ese dinero ya viene directamente de la explotación del trabajador. La concentración del capital, en este caso hace referencia al hecho de que una empresa crezca en base a esa plusvalía, que reinvierta en ampliar la escala de producción, en alcance de más cuota de mercado y tal, y la centralización a que se unan empresas, es decir, fusiones, absorciones, lo que sea. La cuestión es que yo, lo que siempre, una de las cosas que más me cuesta entender a nivel económico del liberalismo es como responde a algo que lleva pasando desde que la propiedad privada existe y se universalizó, que es el hecho de que la propiedad privada se concentra y se centraliza cada vez más, es decir, con o sin Estado, la propiedad privada tiende a una centralización, que es palpable en cualquier ámbito de la sociedad, en la presencia de luchas oligopólicas, en todas las ramas de la producción, y como esto también hace un poco inevitable, o sea, un poco inviable la idea de que todo el mundo esté en una competencia, un escenario de competencia perfecta, en el que no unos pocos acumulen lo de la mayoría, los monopolios contra los que se supone que lucha el liberalismo. Es una de las primeras preguntas que te tengo que hacer, Choco, y a cualquiera que quiera responder el chat también. Vale, a ver, es que yo, por ejemplo, sí que estoy un poco en contra de una de las cosas que has dicho. O sea, sí que es cierto que cada vez hay más dinero concentrado en menos manos, eso es una realidad. Pero también hay que ver, por ejemplo, los perfiles de esas empresas, ¿no? Por ejemplo, los grandes ejemplos al final son Tesla, son, bueno, de pesos, son Elon Musk, son... Apple, sí. Y entonces, ahí hay varios puntos. Para mí, por ejemplo, tiene mucho que ver con el sector al que se dedican, que es el de la tecnología, que básicamente es un sector donde una innovación puede hacer que tu competencia se quede tirada en la cuneta. De hecho, el caso de Apple es perfecto, porque de hecho, cuando Apple surge en el garaje de Steve Jobs, bueno, de los padres de Steve Jobs, vamos a ser concretos, ¿vale? La compañía que marcaba, que dominaba el mercado de los ordenadores era IBM. De hecho, en Estados Unidos tenía lo que a día de hoy consideraríamos incluso un monopolio. Y al final, en cosa de 10 años, IBM pasó a estar en un segundo plano y no era capaz de competir. Es decir, que el... Y también, ¿qué pasa? Que estas situaciones de competencia perfecta, a mí me gusta mucho la tecnología, porque avanza tan deprisa que muchas veces a los estados no les da tiempo a regularla y para cuando quieren regularla ya llegan muy tarde. Sí, eso va, vamos. La región europea va al rebufo, sí, de lo que pasa en redes, sí. Sí, solo hay que ver, por ejemplo, el régimen en el que estamos dados de alta a los que nos dedicamos a hacer cosas en YouTube. Que es un régimen de, pues no sé si artistas y toreros o productores... Y toreros. Eso está... Eso siempre hemos... Yo estoy como productor cinematográfico, que dice, bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, en ese punto yo creo que la clave de todo esto es precisamente ese libre mercado perfecto. Y en esos libres mercados perfectos, que creo que no hay muchos, de hecho a día de hoy, alguno existe, pero pocos, pero sobre todo en su día cuando sí que existían, sí que existía esa opción de la competencia. Evidentemente, evidentemente, eso no significa que cualquiera vaya a poder desbancar a un IBM o a día de hoy a un Google, pero la oportunidad está ahí. De hecho, por recoger el caso de Tesla también, el mercado automovilístico es un mercado de una entrada complicada, porque requieres de un nivel de inversión inicial muy, muy potente. Y, sin embargo, Tesla, ¿qué pasa? Que ha llegado con una idea que ha revolucionado el mundo del automóvil. Eso es muy habitual. Hay un capital detrás también, ¿no? Sí, 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 evidentemente, evidentemente el capital también, pero al final, si tú tienes una buena idea, puedes captar inversores, pero si la idea es mala o tu plan de negocio no es lo suficientemente competitivo, es decir, si Tesla hubiera sido simplemente otra marca de coches, es decir, de gasolina y tal, no hubiera tenido ni una décima parte del atractivo que tiene y sobre todo no hubiera obligado también al resto de empresas que ya están establecidas ahora a tener que adaptarse. Sí, o sea, hay una cosa curiosa de lo que estás diciendo, porque, claro, a esas empresas tan grandes que me estás hablando que tienen la posibilidad de sustituirse de unas a otras. Yo tenía un amigo que siempre me decía que la competencia monopolística se basa en que hay un monstruo en el mercado que se come una gran cuota del mercado y compite por sobrevivir y que no se lo lleve otro monstruo que le va a desterrar, que es lo que pasó con IBM y que es lo que pasa con muchas empresas que de repente desaparecen y hay un nuevo monopolio, ¿no? O oligopolio, para que se me entienda, que lo sustituya. La cuestión es que, claro, las empresas que me estás hablando son justamente de estados como el Estado, Estados Unidos, que vienen de una intervención estatal que les permitió en su momento convertirse en potencia mundial, de un colonialismo que arrasó medio mundo, ya ni te hablo de colonialismo inglés que les permitió estar donde están ahora y justa esa intervención estatal es lo que les permitió incluso tener las características como economía capitalista capaz de competir sobre todo eso juzgando a otros. O sea, la cuestión es cómo el liberalismo responde a la problemática de que la propiedad siempre se va centralizando cada vez más y con o sin Estado se crean esos monopolios, porque eso de que se pueden sustituir cada vez es más inevitable. O sea, yo no puedo competir con Google, pero muchas empresas, antes de ni siquiera plantearse competir con ellos, ya están arruinadas. O sea, lo que quiero decir es que la idea es que el Estado es la que genera los monopolios realmente en el capitalismo es mentira. O sea, en el capitalismo los monopolios, bueno, rebasan las fronteras de los estados. Sí, creo que hoy más del 50% de las empresas multinacionales, creo que son 60% mínimo, son privadas. Hay otras que son estatales, sobre todo de China, pero al final la propiedad privada rebasa ese marco y lo utiliza a su favor también, ¿sabes? No se puede entender que Apple tenga ese marco de crecimiento sin la política de Estados Unidos hacia China y hacia Asia en general y la posibilidad de producir, por ejemplo, ahora piezas en Taiwán o de Zara de producir en Bangladesh, que es el paraíso de muchas empresas, que además estas mismas empresas son las que favorecen que el Estado de allí no evolucione y no tengan un libre mercado como el que podemos tener aquí porque les viene mejor tener la zona controlada, explotar los trabajos del mercado. Por aquí libre mercado, mi corazón se ha parado por un momento cuando has dicho el libre mercado. Bueno, vamos a decir que impera la propiedad privada. Si quieres te lo dejo ahí. A ver, sí que es cierto que sería, vamos, si dijera lo contrario mentiría. Sí que es cierto que en España, por norma general, o al menos en la mayoría de los casos, siempre era la propiedad privada y la defensa de la propiedad privada. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el tema de la centralización, a mí, por ejemplo, es que no me preocupa que haya mucho dinero en manos de una sola persona porque para mí la clave no es esa, la clave es que la media de toda la gente sea una buena media para vivir. Es decir, en países, por ejemplo, como Suiza, hay mucha desigualdad, pero el nivel más bajo de vida sigue siendo un nivel increíblemente alto. Si lo comparamos con estándares de otros países europeos. Entonces, a mí no me preocupa que haya un JPEZOS porque al final, es que esto es otra cosa que tienen los mercados digitales que es muy curioso porque, claro, es que JPEZOS monta Amazon y lo utiliza cuando empieza con 200.000 dólares que le prestan sus padres. JPEZOS aún así trabajaba. Es decir, JPEZOS en ese momento estaba pluriempleado y él lo monta como una librería. Bueno, una librería no, sino de libros, básicamente. Sí, sí, como de venta de libros, ¿no? Distribución era. Era venta de libros. Pero es que la venta de libros era en plan tú compras un libro y a ti te llega, no sé si inicialmente era a los dos días, pero te llegaba a los dos días porque lo que hacía él era, se iba, él compraba determinados libros, los compraba y él los metía en un sobre y los llevaba a correos. Es decir, el sistema era increíblemente arcaico. Era algo que podíamos haber hecho, entre comillas, cualquiera de nosotros porque no era un negocio súper refinado con una infraestructura. ¿Qué pasa? Que el problema que tienen los negocios online es que tú no sabes la acogida que van a tener. Es decir, tú puedes montar mañana a una tienda online y que de repente en vez de llegarte un pedido te lleguen 100.000. Y tú tienes que satisfacer los 100.000 o intentarlo por lo menos. Y el tema está en que con todos los conocimientos que adquirió de logística, de los problemas que tenían los envíos y todo esto, al final Amazon lo que más es, es una empresa de logística. Más que de venta. O sea, lo de menos es la venta. Bueno, a ver. Pero a ver, más allá de la anécdota del joven Bezos con 200.000 dólares. No, sí, sí. O sea, sé que no es una gran cantidad para empezar lo que es el imperio de Amazon que podría ser dos países juntos ahora mismo. Si yo lo sé, excepcional puede ser. Lo importante también son los datos macro, tío. O sea, ¿cómo puede ser que los liberales sigan repitiendo la idea de que hay que dejar que el Estado no intervenga y tal y que lo bueno es la propiedad privada cuando la propiedad privada se concentra en oligopolios y en monopolios igualmente y no lo pueden evitar con o sin Estados? En Suiza no hay monopolios. El monopolio bancario de Suiza, por ejemplo, es lo que les permitió, pues aparte de no entrar en guerras mundiales, convertirse en el Estado que uno de los estados que más creció durante la fase previa a la Revolución Industrial y posteriormente también. O sea, bueno, creció sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pero siempre mantuvo esa posición neutral y de crecimiento paulatino. Y esos monopolios que al principio eran dados por el Estado, ahora no, pero claro, porque ya se dieron en su momento. Es como lo del ferrocarril en los Estados Unidos. Estados Unidos dice que va a exportar prácticamente el libre mercado porque puede sojuzgar a todo el mundo en el libre mercado. Les viene bien, ¿sabes? Y como los tratados internacionales se firman en la Unión Europea que de repente socavan toda la producción alimentaria en España para comprar fruta peor y es más barata porque se explota. Casi en situación se mezclaba gente en monocultivos de países que como Sahara del Sur, ¿sabes? No, perdón. Sur África, tío. Sur África, Argentina, Nicaragua, Marruecos y realmente incluso esa competencia que se promueve ni siquiera es buena para el consumidor. Simplemente le viene bien a nivel de beneficio. Entonces, es como algo que veo inevitable. ¿Dónde está la relación monopolio-Estado? ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah, bueno. Es que, a ver, la relación monopolio-Estado eso está muy claro. Es decir, si yo a día de hoy montar una empresa enorme en España, no lo sé. Imagínate de servicios digitales, por ejemplo. A mí, evidentemente, evidentemente, en el mundo en el que yo vivo lo que más barato te sale, más barato que cualquier publicidad, más que cualquier plan de innovación es comprarte un político. Es decir, cuando dicen Felipe González está, si no me equivoco, está en Gran Natural o en Endesa, no lo sé. Y le van a pagar 200.000 euros al año. Que eso sale baratísimo. Es decir, pagarle a un tío 200.000 euros comparado con cualquier plan de innovación está regalado. Pero, claro, ¿cuál es el problema? El problema es que esos políticos son los que mueven esas regulaciones que son aberrantes. Y es que, para muestra un botón, en un inicio, cuando solo existía en España Telefónica y se pide que se abra el mercado a otros competidores de telefonía, las condiciones iniciales que se ponen para los que quieran entrar es podéis entrar a competir en España, pero no podéis usar infraestructura de Telefónica ni podéis montar la vuestra. Bueno, ya, pero... No, yo he abierto el mercado y dices, hombre, bueno, a ver, has abierto, no has abierto nada. Es decir, porque al final... Hombre, pero justo Felipe González... O sea, es que yo lo veo y tú lo estás explicando también a la inversa de como lo explican a los liberales. Son empresarios que necesitan a políticos que les hagan la cama. Así es que al final el Estado español gira en torno a esas grandes familias y a grandes compañías españolas o sobre todo internacionales también, alemanas, estadounidenses, que utilizan España para producir. Felipe González fue el presidente que más sectores liberalizó de toda la historia de la democracia española. Lo de Felipe González era un ejemplo de político en eléctrica. pero me parece un buen ejemplo porque si Felipe González ha ganado su sitio en una empresa no ha sido por dar monopolios, ha sido por quitarlos, quitarlos para que los tengan otros. Y ese libre mercado que ahora está en todos los sectores estratégicos no solo no ha beneficiado a los trabajadores en España o a la población en general, mira lo que pasa con la factura de la luz o con la mayoría de sectores como el transporte que por cierto el transporte se está liberalizando ahora. Pero bueno. Yo no estoy de acuerdo contigo en que los sectores estratégicos estén liberalizados para nada. Por ejemplo, las eléctricas es el mayor ejemplo. Todo el mundo dice es que hay un oligopolio de eléctricas y dices, vale, liberaliza el mercado de las eléctricas. Es que a ti a día de hoy para montar una empresa eléctrica que compiten España te hace falta una licencia estatal. Si no, ¿Quién no? ¿Y quién es el más interesado en que no te den en tu vida una licencia estatal? Pues Endesa, Iberdrola y las que sean. Las empresas, no el político. El político es un medio, ¿sabes? Claro, no, evidentemente. Endesa, por cierto, si es que esos sectores, bueno, están liberalizados respecto a como estaban antes, Choco. Si la política española solo, si la política fuera inherentemente tendiente a nacionalizar o limitar el libre mercado o a beneficiar solo los bolsillos de unos pocos políticos, no veríamos esto, veríamos un escenario en que de repente el Estado está intentando nacionalizar todos los sectores, pero ha sido al revés. Felipe González nacionalizó, o sea, nacionalizó, liberalizó casi todos los sectores estratégicos importantes, sobre todo para entrar a Europa y poder ser los perritos de Alemania. Después siguió Aznar, Zapatero, podéis buscar los números, van decreciendo porque al final ya no quedan más sectores por liberalizar, pero ese proceso fue impulsado por las empresas, ¿sabes? Y eso fue una cosa que se hizo desde el Estado español, el mismo Estado español que hoy te pide una licencia para producir energía, pero que ha permitido que se liberalice todo para que hagan con nosotros lo que quieran. Lo que quiero decir es que muchas veces quitar un monopolio estatal sirve para que te, bueno, que agredan te agredan sexualmente como país a nivel económico, ¿sabes? Y España es el mejor ejemplo, yo creo. A ver, en ese punto yo sí que estoy de acuerdo en que Felipe González hubo sectores que liberalizó, el problema es que luego esos sectores pasaron a ser, no diría totalmente liberalizados, sino que se liberalizaron, pero poquito, es decir, van a entrar más compañías eléctricas, pero van a entrar tres o cuatro, ¿no? Es decir, no es un ejemplo que está bastante bien, por ejemplo, ahora. Tienes la gasolinera, por ejemplo, ahora se abrió muchísimo la competencia con las gasolineras y ha aumentado la oferta en low cost, una barbaridad, pero porque se ha abierto de verdad, o sea, abierta de verdad. Bueno, ¿con ciertas restricciones? Si tienes los datos, pásamelos, porque soy incapaz de encontrar fuentes fiables de los porcentajes que están alcanzando las low cost, porque además justo han cerrado algunas en los últimos, no sé si meses o años y no sé cómo está el porcentaje. Creo que estaba en el 15% si no me equivoco, en un artículo que le hice un par de días. A ver, cuando digo que se liberalizó, vale, porque ya hay gente diciendo, no se liberalizó, cuando digo que se liberalizó fue que se facilitó el acceso a que pudieran entrar otras a competir. No digo, liberalizar no entendáis lo que entendemos los liberales de totalmente liberalizado, ¿no? Pero sí que es cierto que yo no sé si estoy de acuerdo contigo, es decir, por ejemplo, en la Unión Europea es lo que se refiere a la producción agrícola, por ejemplo. Pero a mí eso me parece lo opuesto a liberalizar, Alemania no, ¿sabes? A ti sí, pero Alemania no porque es la que le interesa desde su posición económica de sus empresas jodernos de esta manera. Si por joder joder hasta Francia. No, pero me refiero, tú no puedes catalogar de medida liberal, es decir, los aranceles a Estados Unidos. ¿Beneficien a Estados Unidos? Sí, pero la medida es evidentemente antiliberal. Obviamente lo es. Pero es lo que permitió que triunfase el capitalismo en Estados Unidos y yo y los liberales lo utilicen de referencia. Sin esos aranceles de Estados Unidos sería Haití. ¿Sabes? A ver, lo que pasa es que a mí el... Yo, por ejemplo, tengo claro que los países capitalistas han llegado a donde han llegado, bueno, todos los países en general han llegado a donde han llegado a raíz de las cosas que se han hecho. La gran mayoría de ellas malas, pero eso es algo que yo no puedo cambiar. No es mala, objetivamente... No, me refiero a exponer a otros países. Me refiero a exponer a otros países, a mí sí que me parece algo negativo. No, pero claro, es que literalmente son los baluartes del capitalismo más libre son o estas potencias que son las que han colonizado medio mundo o las que han vivido gracias a estas potencias. O sea, tú no puedes entender Nueva Zelanda sin el desarrollo de las grandes potencias capitalistas o Suiza, que fue algo auxiliar y a la vez determinante, pero no era la vanguardia de la irrupción del capitalismo. No se puede hablar de libre mercado hoy sin intervencionismo ayer, eso es lo que quiero decir y por eso el liberalismo me viene a quedar la sensación que está parado en el tiempo. A mí no me gusta el capitalismo y ahora después debatiremos si queréis más sobre esto. El capitalismo creo que ya está obsoleto a nivel histórico, no es que no me guste porque me cae mal o porque se explota gente. En todos los sistemas se ha explotado gente, posteriores a las comunidades primitivas, el capitalismo sustituyó un sistema aberrante como era el feudalismo que estaba en sus últimas y permitió a la humanidad dar un salto, un salto que no se daba yo creo desde el imperio romano o desde la revolución neolítica, a nivel histórico es impresionante pero tiene unas claras contradicciones que hoy en día hacen que lo sustituyamos pero claro, si la defensa del capitalismo pasa por negar su historia yo ahí es donde digo joder, claro, no lo digo por ti, lo digo por el liberalismo en general, a mí me da rabia porque es como tío, al menos reconoce tu historia, ¿sabes? Estás aquí y puedes hablar del libre mercado porque has exterminado a mucha peña, tío, y el Estado lo has fortalecido tú, las empresas, ¿sabes? Bueno, a ver, yo es que ahí tengo varios puntos, ¿vale? Yo lo que defiendo y en eso es muy claro, yo lo que defiendo es el capitalismo liberal, por desgracia, al igual que el comunismo, el capitalismo liberal no ha sido implantado literalmente en ningún país y a día de hoy sí estará implementado en ningún país. Yo no niego... Pero se ha intentado, esta pregunta te la tengo que hacer, ¿se ha intentado, siquiera, porque el comunismo llegó a su primera fase socialista, yo sí que reivindico la experiencia soviética hasta la muerte de Stalin y creo que fue algo... Hombre, hay países que sí que van camino de ser países más liberales, es decir, por ejemplo, Irlanda, si tú miras Irlanda hace 30 años, pues la ruta que está siguiendo es de ser un país cada vez más liberal. Si va a llegar a ser... Claro, es que el problema también de liberales es hasta qué punto lo entendemos, hasta el anarcocapitalismo, pues yo no diría que tanto. Bueno, depende de ti, o sea, tú te consideras algo capitalista en ese sentido. Pero claro, a lo que me refiero es que es difícil evaluar en plan, no, ¿cuándo eres liberal? ¿Cuándo tienes un 1% de gasto público o cuando tienes un 3% o cuando tienes un 5%? Pues no solo depende de eso. Y el punto de esto, yo no niego a la historia del capitalismo, evidentemente, Estados Unidos ha llegado a lo que ser... Vamos a ver, Estados Unidos es después de la Segunda Guerra Mundial, o durante la Segunda Guerra Mundial que se convierte en la superpotencia que es hoy. Es decir, y el capitalismo liberal está absolutamente en contra de agredir a cualquier otro, con lo cual, desde esa perspectiva ya vamos a hablar. Ya, pero claro, es que el capitalismo liberal no es un ente, ¿sabes? Habrá que ser realista también. Yo, por ejemplo, cuando me dicen, no, en la revolución soviética hubo purgas, digo, claro, hubo purgas, como en todas las revoluciones, o hubo fallos económicos, claro, joder, y si intentaron corregir, unos se consiguen, otros no, pero entiendo que es un camino a, ¿sabes? ¿Cuál sería tu experiencia, digamos, o no hay ninguna, a lo mejor, en tu caso, que digas, creo que aquí se está haciendo bien. Irlanda, Irlanda pasó. Suiza para mí sería un buen ejemplo. Es decir, un país que no se ha metido en conflictos armados, de hecho, creo que es el país en Europa que más tiempo lleva sin estar en guerra, a lo mejor estoy equivocado, pero quiero pensar que sí, y básicamente a lo que se dedica es, ¿vosotros os queréis pelear? Pelearos, yo me voy a declarar neutral. Bueno, no, no me voy a declarar neutral, voy a conservar el oro nazi, ¿sabes? Voy a ser el banco nazi. Voy a aceptar el oro, venga de donde venga, es decir, y el punto de eso es que, pero cuidado, que tú puedes decir, esas prácticas son ilegítimas, perfecto, y me lo parecen, si hay un punto, hay un punto que es clave, pero el punto de esto también es, el origen del dinero, evidentemente, puede tener un origen ilícito, claramente, es decir, ¿cuántas dictaduras hemos visto cuyos líderes están forrados y tienen un montón de dinero en países fiscales? Y promovidas por el liberalismo, ojo eso, ¿eh? Eso también es un... Bueno, el hecho de promover, no hay dictadura que esté promovida por el liberalismo, es decir, el liberalismo en ningún caso, es decir, otra cosa es que me hables de, si quieres, de capitalismo de Estado, si quieres, pero que me hables de liberalismo, apoyar a un dictador que restringe la libertad de otros, pocos liberales... Pero eso es un clásico, ¿no? Creo que fue Hayek el que acabó apoyando a los fascistas y... o me estoy equivocando, no, si creo que fue Hayek, si no que me coreja el chat, pero no son pocos los liberales, por ejemplo, Thatcher se apoyó en la escuela austríaca para hacer sus políticas y fue la misma que fue a por las Malvinas, a por todas, Pinochet en los últimos años de su dictadura se basaron en políticas económicas apoyadas en los Chicago Boys, o sea, quiero decir que no es tan fácil separar política de economía, ¿sabes? Para mí, yo te puedo decir, esta experiencia no era socialista, pero te lo digo porque no expropiaban la propiedad privada, ¿sabes? Por ejemplo, a mí, la China de Mao o la Cuba de Castro son un fraude, no porque no sean exactamente como me gustaría a mí, sino porque en ningún momento se planteó la socialización real de los medios de producción ni se planteó como objetivo en la Unión Soviética estiraron el chicle hasta donde pudieron con eso, eso para mí es algo a reivindicar sobre todo teniendo en cuenta estirar el chicle si no me equivoco fue hasta el 20 Congreso, ¿no? que el chicle ya dejó de estirar el 20 Congreso y se quedó el problema. Pero claro, ahora, claro, porque para mí es que yo entiendo que para aquellos que defiendan el comunismo el objetivo sea el comunismo, es decir, no bajan a la primera fase, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista tampoco habría habido ningún país que haya implantado el comunismo, todos se han quedado en esa fase intermedia, ¿no? Y a ver... Bueno, pero algunos han avanzado más y han demostrado cosas que otros no, ¿sabes? Por ejemplo, dice, no, lo de Tito era socialista, tío, o sea, Tito tenía cooperativas gestionadas por los antiguos empresarios que se llevaban 20 veces el salario de un trabajador base y con la excusa de la autogestión se montaron empresas más grandes de las que había antes en Yugoslavia, ¿sabes? Eso en la Unión Soviética, por ejemplo, hasta que no hubo lo que has dicho, el 20 Congreso no pasó. Así que a mí me parece importante también hacer esas diferencias, y por eso digo que no se puede desligar política y de economía. O sea, ¿cómo vamos a hablar de liberalismo si de repente para ti no se puede agredir a nadie ni tener ningún Estado ni nada, o sea, ni apoyar nada, por ejemplo, violento a nivel de masas, por ejemplo, cuando es la única manera en la que ha cambiado algo en la historia, ¿sabes? En plan de, nunca ha habido cambios significativos si no ha habido, por ejemplo, violencia política de por medio. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con eso. Uno de los mayores cambios a nivel tecnológico fue el primer ordenador de Apple y ahí no hubo ninguna violencia de por medio, pero absolutamente ninguna. Bueno, pero el ordenador de Apple, lo primero es que se basa en una tecnología que venía de la tecnología militar y lo segundo es que no ha significado un cambio en las relaciones sociales de producción como si lo significó la revolución francesa o la revolución bolchevique, el uso del ordenador personal que es Apple quien implanta el uso de un ordenador personal ha sido la mayor revolución de los últimos 50 años y no me voy a los últimos 100 pero vamos, creo que yo diría que es una revolución todos podemos decir lo que tenemos en casa a ver primero tampoco se puede entender a Apple o sea, quiero decir la trayectoria que he tenido esto sin la producción en países sin la deslocalización en países del tercer mundo donde se ha sobreexplotado a la gente sin todas las guerras ha habido por medio en un inicio de Apple no estaba deslocalizada no, te imaginas el garaje de ¿no? no, no, no a lo que me refiero a lo que me refiero es que en un principio cuando la empresa empieza a crecer no, no, no se crea Apple estando de hecho es que vamos a ver es que el hardware es para Apple el hardware es irrelevante es que lo más importante de Apple fue a nivel software ¿cómo es? y a nivel software era todo en Estados Unidos Designed in California Ensembled in China ¿no? es lo que aparece sí, pero es que sí, pero a lo que me refiero es que el el concepto del hardware no es sí, sí, lo sé, lo sé tú puedes ensamblar en China puedes ensamblar donde tú quieras que el valor del hardware vale, se te puede encarecer por el precio de la mano de obra pero que realmente lo que marcó el valor de Apple fue su software y su software estaba hecho en Estados Unidos pero tú podrías entender a Apple como lo que es sin haber deslocalizado la producción evidentemente esa es la cuestión sí, sí, evidentemente yo creo que no igual que no, pero te digo por qué te digo por qué porque Apple estamos hablando de una marca que podría seguir vendiendo los productos que vende fabricándolos en España y le seguiría sacando dinero en vez de valer 1.400 dólares de un alcohol a lo mejor van de 1.800 pero sí, claro ya, pero eso a lo mejor significa tu muerte como empresa también y lo sabes o sea, tú no te puedes de repente en la competencia que te has marcado bueno, esto es como lo de la época esta en la que Steve Jobs subía el precio y subía la demanda ¿no? que de repente estaba todo el mundo Dios, es un genio bueno, ya no pasa eso pero bueno, hay que reconocer que a mí me cae como una patada en el culo pero hay que reconocer que lo era sí, me alegro que te caiga mal Steve Jobs tío, me caes bien choco joder a mí también a mí me cae mal Steve Jobs porque básicamente traicionó a toda la gente que se fue solo por eso ya me pareces un trozo de mierda es decir que no al margen de tu dinero tu dinero me da igual pero no creo que sea una coincidencia primero que las empresas o sea a nivel mundial las empresas más grandes que hay hay varios barómetros pero usando el barómetro del tema de los ingresos bueno, del beneficio mejor dicho son americanas del mismo país que no puede estar un año sin meterse en conflictos bélicos ¿me entiendes? y las otras las otras son chinas ¿qué dirás? no, es por la intervención estatal pero no se supone que la intervención estatal limita China está en otro periodo histórico en el que está haciendo lo mismo que hacían antes las potencias actualmente capitalistas y ella también es capitalista China es capitalista pero que está en un periodo de proteger su industria después de haber hecho el periodo este de producción ligera ahora tiene su clase media está fortaleciendo sus lazos con África y Latinoamérica y lo hace con el objetivo de poder competir como compiten los demás con la guerra o sea, el punto para mí no es las cosas que han pasado es decir los países capitalistas como están a día de hoy es consecuencia de todas esas acciones perfecto a mí todas esas acciones evidentemente ya no tienen remedio es decir la guerra de Ucrania por mucho que mañana terminar por mucho que terminar mañana tampoco tendría remedio decir ha pasado y ya está ahora me gustaría ver algún liberal haciendo frente a la guerra de Ucrania ¿sabes? denunciándolo de verdad con algo más que yo que sé tío un tuit ¿me entiendes? lo digo por los liberales yo conozco españoles de referentes para ellos es como me hace gracia también eso ¿sabes? está bien una guerra de Ucrania porque yo eso no lo tengo pensado hacer pero bueno me refiero yo creo que no se puede entender que una empresa americana sea la más grande del mundo porque muchos parámetros sí que pone a Apple como la empresa más grande del mundo no puede no creo que se pueda a lo mejor depende del año pero no creo que se pueda entender eso sin entender el papel histórico que ha tenido Estados Unidos ¿sabes? si para reivindicar a Apple sería reivindicar el capitalismo de Estado evidentemente pero que eso es algo que yo entiendo perfectamente es decir yo entiendo perfectamente que el nivel de industrialización que tenía Estados Unidos era consecuencia de las políticas que habían tomado sí ahora decir y si no hubiera sido Estados Unidos así ¿cómo estarían sus empresas? pues no honestamente te lo digo a lo mejor mejor a lo mejor peor ni puta idea a lo mejor estaríamos volando naves espaciales pero es que realmente eso es el futurible del futurible es como si yo te diga creo que fue en el 20 congreso no, sí ya hay ejemplos ya hay ejemplos de los países los países que se dejaron liberalizar que dejaron que las potencias capitalistas emergentes les dijeran cómo tenían que funcionar ahora son semicolonias ¿sabes? y hay una frase muy interesante es que no me acuerdo del nombre lo voy a buscar ahora si queréis al final os lo digo de un ex miembro de la inteligencia americana que lo dice muy claro dice si África tuviera los mismos o sea perdón si Asia no tuviera Oriente Medio los recursos que tiene sería como África o sea también para que se tenga en cuenta lo determinante que es ese papel imperialista y que para mí es inevitable o sea cómo vas a entender a las empresas más grandes del mundo sin el imperialismo la guerra algo es imposible o sea es gracias a eso también bueno estoy estoy parcialmente de acuerdo porque a ver los recursos son importantes sí pero solo son importantes en la medida en que puedas darle su uso es decir a día de hoy el petróleo sí tiene mucho valor hace dos años el petróleo no valía para nada es decir literalmente tú podrías ser un país increíblemente rico en petróleo y no valía nada ¿de qué te servía hace 100 años tener yacimientos de litio? sí litio por cierto España litio pero ese es el ejemplo el ejemplo perfecto el hecho de que al final un recurso no tiene valor hasta que el resto del mundo necesita algo que lo va que lo necesita hasta que el mercado sí bueno el mercado la necesidad la necesidad si es pesado el intercambio en el mercado sí eso está claro pero evidentemente claro que son consecuencias de los países en los que se establecen pero es que el otro por ejemplo el otro para otro ejemplo para mí es Inditex es decir Inditex cuando se desarrolló en España bueno estaremos todos de acuerdo en que España liberal, liberal, liberal tipo Estados Unidos no no pero sabes que lo hacía Amancio Ortega para producir al principio la famosa producción doméstica al principio al principio curraba él cuando ya lo sé y luego al menos al principio para baratar costes ¿a qué te refieres? a lo de la producción doméstica sabes lo que es claro de un montón de señoras en sus casas cosiendo por dos duros la hora y mandándole la ropa que esto se ha hecho muy mítico sobre todo en las manufacturas emergentes hace siglos pues hacía mucho y también se sigue haciendo hoy en día incluso los de Boliví creo que lo hacía que muchas familias un camarada mío lo hacía se ponían a en en su puta casa ¿sabes? y y quiero decir que al final aunque no fuera tan liberal como puede ser ahora España usando el término liberal en contra de mi voluntad pero entiéndase Amancio Ortega conoce las leyes del juego ¿dónde produce alguien que es tan capitalista en un país que no es tan capitalista como Bangladesh? bueno no no es el hecho no porque vamos a ver Alemania es un país capitalista Alemania por supuesto ¿dónde produce por ejemplo Alemania mucha parte de su software? en España ¿por qué? ¿por qué no es capitalista? no ¿por qué más barato? porque a nivel salario es más barato tiene esa gente preparada para hacer ese trabajo cobran menos es decir el coste es más bajo y en la calidad del producto que te sale sigue siendo igual de buena o en algunos casos incluso mejor o ya depende de con quién te topes ¿no? pero sobre todo en los casos de los trabajos muy automatizados no necesitas que que sea una persona súper cualificada porque no necesitas su propia cualificación para hacer los trabajos entonces por ejemplo a mí el caso de Amancio Ortega es que a mí eso me parece bien es decir el hecho que tú puedas decir oye pues yo voy a coser ropa para ti porque me sobran tres horas al día y quiero dedicarlas a eso hombre no creo que fuera así sería más necesito comer y este trabajo es una mierda pero lo voy a hacer porque prefiero dar de comer a mis hijos antes de no todo no todo es así es decir es que por ejemplo el el determinadas personas trabajaban durante su día es decir tenían un trabajo y luego por ejemplo se dedicaban a cierto tipo de producción doméstica pero porque también hay que entender que la cultura también de ahorro que había antes no es la que hay ahora a nivel de entretenimiento no es el que hay ahora y entonces que hacía oye por supuesto tres horas ganando más dinero porque la empresa en la que yo trabajo me tienen ocho horas pero no quieren que trabaje más oye me refiero es que estoy hablando yo de esto que yo trabajo por el día y hago directo por la noche sabes pero yo lo hago y no me hace falta y no me hace falta para que no me hace falta no creo por ejemplo no creo que en España el problema de que no creemos valor añadido por ejemplo al mercado mundial más del que podríamos perdón productos con alto valor añadido sea que la gente por ejemplo no trabaje todo lo que pueda trabajar creo que al contrario que es por culpa mira por ejemplo es que lo de Alemania vale si obviamente no tiene nada que ver con el caso que me has puesto bueno por cierto han dicho en el chat en India Inditex paga por encima que las empresas locales hombre claro porque bueno en Bangladesh porque el régimen político sigue siendo el que es porque en la India por ejemplo después del colonialismo británico se apuntararon las castas y se aprovechan de ellas todos los países capitalistas que habla de libertad después es que eso también da para que pensar obviamente van a pagar más porque pueden y porque para ellos estar allí es un lujo y y embalsan a los políticos allí con dinero y a la policía y a todo el mundo pero intentar plantearlo como les están haciendo un favor es absurdo o sea hay países como India que no se han desarrollado ni a nivel político por culpa del imperialismo de los países más libres ¿sabéis? a eso me parece vamos y yo creo que Alemania por ejemplo con España tú dices bueno si va produce más barato pero por ejemplo Alemania tiene una política muy clara con España de desindustrializarnos y eso ha beneficiado a unos empresarios ha perjudicado a otros pero ha sido por la agenda económica de justamente los empresarios alemanes y de empresas multinacionales claro pero vale pero quien tiene el poder para coger y decir vamos a desindustrializar España porque eso y no es el CEO de BMW o de Mercedes Benz es el político de turno si comprado lo que tú quieras perfecto adelante que sí que sí pero claro pero es que un político lo primero un político debe se supone que debe su lealtad al pueblo a la ciudadanía a la mayoría en este caso si las empresas lo compran es porque quizás si ese político no tuviera ese poder si en España por ejemplo el presidente del gobierno no pudiera regular el mercado eléctrico no puede por ejemplo si Sánchez mañana dice voy a nacionalizar el mercado eléctrico es más probable que aparezca muerto que esté nacionalizado no, no sabes eso digo si mañana imagínate que Pedro Sánchez mañana coge y dice voy a liberalizar el mercado eléctrico es decir no es necesario solicitar una licencia y cualquier empresa que quiera competir puede competir posiblemente le pase lo que le pasó a Zapatero que le amenacen con despedir a medio millón de personas y que no vuelva a gobernar ni a tener un puesto político en su vida vale pero volvemos a lo mismo ahora si a ti las empresas te amenazan tú puedes ceder a esas amenazas o puedes no ceder luego a lo que me refiero con las regulaciones del mercado no solo es en contra de las empresas sino también recordemos que en España existía algo que era el impuesto al sol que eso a mí alguien todavía tiene que sentarse conmigo y explicármelo a decir a lo que me refiero es que si un político no tuviera el poder de crear un impuesto al sol que es a lo que me refiero ninguna empresa le pagaría porque para qué si tú no puedes pero si se lo dan ellas Choco ¿quiénes son las familias que apoyaron el golpe de estado franquista en España? las mismas familias que después una parte de ellas apoyaron la transición y que apoyaron la creación del partido socialista obrero español y la configuración de una democracia a la europea en la que gobiernan un partido socialdemócrata y un partido más conservador ¿quiénes son los que han fortalecido el estado cuando lo necesitaban porque había huelgas movilizaciones con leyes que servían para encarcelar y criminalizar a gente ¿y cuándo han bajado esas leyes represivas? ¿cuándo la ha dado la gana un político o cuando lo necesitaba esas grandes empresas? Es absurdo ¿por qué las familias más ricas españolas casi todas bueno aparte que hoy en día en España aún más del 50% de la riqueza viene por cuestiones de herencia ¿por qué todas las familias que se hicieron ricas con el franquismo lo siguen siendo ahora o más? incluso pone a los francos los pobres como los milipendientes ¿sabes? Varios puntos porque por ejemplo hay un estudio que analiza la riqueza en comparación a la generación anterior el 30% de la gente que tiene el mismo nivel de riqueza lo es por herencia el otro 70% lo tienen o porque han recibido una herencia es decir una herencia muy pequeña comparado con el patrimonio que luego tienen ellos y han creado un negocio o porque directamente han creado un negocio ¿vale? porque también es que hay un punto aquí también que a mí me parece muy clave y es que siempre que se habla en términos de riqueza siempre se habla en términos de mucha riqueza no se habla en términos de mi padre ganaba mil y yo gano tres mil que sería un incremento importante siempre o eres una rata que lleva bajo un puente o eres Amancio Ortega están esos niveles intermedios y precisamente esos niveles intermedios es lo que bueno es lo que más hemos tenido los últimos 30 años y es lo que ahora nos estamos cepillando a base de clavar los impuestos pero el pero el punto de esto no es o sea si el punto es los estados hacen regulaciones y no deberían poder hacerlas estoy de acuerdo oye las empresas financian partidos políticos y los partidos políticos actúan en su favor ¿qué tal es ese poder a los partidos políticos? pero que eso no es una opción Choco que eso continúa así en todo el mundo en todo el mundo la política se arrodilla ante el poder financiero porque existe y se crea en torno a él y pasó igual o sea ha pasado durante toda la historia de la lucha de clases o sea tampoco es que me lo esté inventando para el capitalismo yo en un país en el que la política no esté determinada por los intereses financieros es que hombre no no lo que puedo decirte es países que estén menos condicionados que otros ya te he dicho que en países liberales no existe ninguno es decir es como si yo te digo oye no hay un país que tenga socializados todos los medios de producción pues ninguno claro evidentemente bueno pero te puedo decir el país donde más se socializaron sí pero no bueno donde más se socializaron pero que se socialicen más no quiere decir que se llegue al objetivo es decir correr 50 metros en una carrera de 100 no es ganar la carrera es quedarte a medias es decir si tu objetivo es el comunismo vale no sé premio al esfuerzo supongo pero no pero no has llegado al objetivo ¿qué esfuerzo hombre? pero si en 20 años hicieron lo que Estados Unidos en dos siglos tío no no pero si el objetivo si el objetivo era implantar si tú miras el objetivo como una industrialización eh tío buen trabajo faltaría más si tú miras el objetivo como llegar al comunismo pues evidentemente objetivo no ha conseguido por ejemplo si el objetivo de Estados Unidos lo consideras un ejemplo en ese sentido o sea te lo pregunto porque no lo sé por ejemplo Gisbert creo que sí que lo considera un ejemplo de democracia a ver es que a mí realmente que sea una democracia no me parece relevante porque a mí la democracia me da un asco que me tira para atrás uy pero ¿qué capitalismo liberal vas a defender hombre? entonces el capitalismo liberal se basa en eso ¿no? en la democracia no necesariamente bueno o sea me refiero obviamente de hecho es que la democracia la democracia en sí misma es antiliberal es una mayoría sobre una minoría buf eh esto no creo que haya muchos liberales que compren esto de hecho ojalá fuera una mayoría sobre una minoría porque es que para que te hagas una idea si nos vamos a las últimas elecciones como has tenido las andaluzas ha votado el 58% del 58% pongamos que en la mitad han votado el PP es decir ah es la dictadura del 29% en serio eso es la democracia venga vale pero eso no es yo pero a ver yo creo que la democracia y la dictadura son dos conceptos o sea dos caras de la misma moneda en lo que se refiere al papel del estado y la lucha de clases sabes yo para mí cuando hablo de democracia para mí eso democracia burguesa o democracia obrera no pueden convivir las dos pero tú no crees en la democracia entonces como concepto ligado al liberalismo que para ti el liberalismo entonces es el imperio digamos de la minoría del derecho del individuo entiendo ¿no? claro evidentemente el liberalismo es el derecho del individuo incluso sobre una mayoría entonces no en ese punto la democracia es absolutamente restrictiva la democracia puede ser liberal puede serlo si las medidas que toma van a es decir yo por ejemplo soy consciente de que si mañana es decir dijéramos oye España se tiene que convertir en un país liberal pues evidentemente dado que el instrumento político en España es la democracia la única forma sería que llegase un partido que quiera poner medidas liberales entonces en ese punto un partido que tenga ninguna revolución liberal ha sido así Choco ha sido un poco más dura no 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 por eso digo digo que si el día te doy en cuenta que yo quiero algo pacífico es decir cuidado que ahora tenemos a Pedro Sánchez que abajo el IVA de la luz al 5% que los liberales estamos que no nos lo creemos bueno 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 el IVA del 5% eso no nos lo creemos nadie entonces a lo que me refiero a lo que me refiero con eso es que al final el punto es una democracia puede ser liberal si las medidas que se toman van enfocadas a que el país sea cada vez más liberal evidentemente pero por lo general la democracia no funciona así normalmente la democracia sube ser tú no estás a favor de que el Estado o sea me has dicho antes de que sí que estás a favor de que el Estado intervenga en X cosas ¿no? sí ¿y cómo vas a gestionar eso con una no democracia liberal ¿sabes? no no a ver cuidado el hecho de que a mí la democracia no me guste a mí la democracia no me gusta ahora el hecho de que no me guste el hecho de que no me guste no quiere decir que no sea que yo ahora mismo yo no sea capaz de dar una idea mejor es decir porque al final para mí si planteas un problema tienes que dar una solución y yo no encuentro es decir una dictadura de un tío super liberal ¿no? Juan Ramón Rayo de presidente de los 40 años ¿no? pues el rayismo el rayismo ¿no? bueno la última etapa de Pinocheta a lo mejor se parece un poco a ese dictador que intenta implantar el liberalismo no le sale muy bien la verdad o la new right inglesa para mí la democracia es lo menos malo pues bueno pues de lo pues vale ahora bien yo considero que el estado tiene que invertir que intervenir en ciertas cosas sí en seguridad interior en seguridad exterior pero como puede ser en cuestiones de derecho en cuestiones de derecho pero si eso solo va a provocar parasitismo ¿no? según tu lógica solo provoca gente que se aprovecha de su posición y que nunca le van a destruir porque no está en el mercado y no puede comparar su servicio con el de otros no pero es que para ejemplo para mí a ver esto evidentemente es que aquí yo puedo juntarme ahora con otro liberal y que otro liberal me diga pues lo que tú has dicho y además la sanidad y otro y por lo que tú has dicho y además la educación esto es por lo que llamaban tibio socialdemócrata rayo ¿no? si no me equivoco le llamaban por esto por decir no en alguna cosa socialdemócrata yo por ejemplo yo es que me considero minarquista precisamente porque yo te estoy hablando de un estado con menos de un 5% de gasto público es decir me estoy yendo a algo bastante reducido y cuando hablo de defensa exterior me decido defensa de las fronteras estoy hablando de seguridad interior de cuerpos de seguridad del estado bomberos policía poco más pero porque si yo sí que considero que es algo que tiene que ir a un nivel más estatal desde luego no en las condiciones que está actualmente cuidado porque el hecho de que diga tal no los sistemas que ahora mismo son algunos son terroríficos el sistema judicial español es un terror sistema judicial a nivel estatal no te digo yo que no pero desde luego no como está ahora pero porque justo en esas cosas si crees que el estado puede desarrollar una función correcta y en el resto las quiere someter al mercado más loco cuando incluso muchos sectores de los que tú liberalizarías liberalizarlos sería un suicidio para España o sea liberalizarlos en el sentido de permitir que aún más gente meta mano aquí cuando ya lo hemos hecho o sea el primero Felipe González o sea tú crees que por ejemplo Estados o sea es que vuelvo a lo mismo pero es que cualquier estado vale o sea si no China me da igual pero los sectores clave de Estados Unidos no se podían haber desarrollado sin esa protección porque crees que habría que conservar el estatismo en esas ramas en esas ramas te voy a ser totalmente sincero porque todavía no esto podría cambiar de opinión porque todavía no he conseguido encontrar una idea en estas ramas que yo defiendo aunque sí que es cierto que la judicial ya sí que sigue escuchando algunas ideas de cómo hacerlo de cómo hacer que lo pueda controlar una empresa privada por ejemplo con respecto a la defensa exterior algunos decían bueno pues tú podrías pagar a otro estado que tenga un ejército fuerte en Estados Unidos si quieres oye pues mañana España no tiene ejército y pago al ejército de Estados Unidos ya pasó poco eso díselo a Japón sí pero claro pero eso también te deja un poco sometido a que si el día de mañana a Estados Unidos se le ponen los cojones pues tú tienes con que defenderte es que claro cuando los libros los que dicen eso son los que piensan que España se defendería de un ataque de Estados Unidos pero bueno porque claro yo por ejemplo en ese punto pues no sé que saldría más económico a lo mejor te saldría más económico o más eficiente coger y decir oye una potencia militar como es Estados Unidos oye tú te encarga de la defensa de mis fronteras y yo cojo el ejército y lo arraso entero ¿por qué no? ¿por qué no? por joder hombre sería un suicidio eso seguro o venimos en armonía absoluta o esa gente justo a Estados Unidos yo no le daría la soberanía del ejército aunque bueno aquí ya en España hombre pero vamos a ver ¿cuándo fue la última vez que España estuvo metida en una guerra? no no claro es que fue porque la última vez estuvo metida en guerra consigo misma o sea que para mí eso no disfrutaría no estoy contando la guerra civil me estoy yendo a la descolonización a Cuba no puede ser no sé cuál fue la filipina creo que fue Marruecos bueno la guerra claro sí sí perdón perdón madre mía madre mía sí sí pero nos estamos yendo hace casi cien años bueno así dicen Irak bueno Irak vale sí que no te líe Choco no no si no hay lío ninguno a ver yo por ejemplo en sanidad ¿tú apoyarías el sistema privado? ¿absoluto? absoluto o sea tú en sanidad a ver es que para mí el problema no es que para mí no es un problema que exista el sistema público oye tú defiendes el sistema público si a mí me parece estupendo si yo lo que te digo es si yo no quiero el sistema público si yo no quiero el sistema público déjame desligarme es decir no me lo impongas de forma obligatoria déjame que yo me pueda desligar de él es decir yo no pago los impuestos de la sanidad pública pero tampoco la uso bueno si yo no quiero defender las fronteras de mi país desligarme yo no pago eso es lo mismo hombre sí pero sería sí es lo mismo la diferencia con lo de las fronteras de tu país es que se entra dentro del concepto de seguridad jurídica que es uno de los puntos claves del liberalismo bueno yo me piro con mi dinero otro lado soy libre ir donde quiera mi exilio no pasa nada como la mayoría de patriotas españoles que defendían a Franco pero por mucho pero por mucho que tú pero bien en el momento en el que te exilias está reconociendo que hay una inseguridad jurídica y si tú te exilias a miedo por medio a una represión o un juicio político o lo que sea o a que venga al vecino al frente y te pega un tiro es porque evidentemente de seguridad jurídica pero es que sin seguridad jurídica tampoco tiene bueno pero eso quiero decir la seguridad jurídica de bueno vale y la seguridad jurídica de que si no tienes dinero nadie te va a dejar abandonado y te vas a morir no está mal tampoco ¿no? la idea de que puedas caer enfermo y la empresa no te deje tirado como a un perro como en la revolución industrial y mueras de inanición eso está bastante bien también ¿no crees que el estado debería estar ahí también? es que es la misma lógica Choco realmente no y te digo por qué cuidado que aquí que aquí yo tengo matices ¿vale? yo por ejemplo el sistema sanitario que a mí a día de hoy más me gusta es el que tiene Singapur sí que es cierto que por ejemplo en el caso de Singapur para que te has unido al coste de un seguro que te cubre absolutamente todo ajustar a España sería unos 20 euros al mes ¿vale? es decir no es una cifra inasumible ¿no? aún así para la gente que no se puede o sea si en España hubiera gente que no podía pagar 20 euros al mes a esas familias que están en un nivel de exclusión mega brutal el estado se lo paga y fíjate que yo puedo decir mira estoy incluso a favor de eso que diga venga para que los que son más pobres que la rata es parecido en China eso pero lo que ha hecho pero lo que ha hecho Singapur es hacer algo que prácticamente no está haciendo en ningún país y en eso incluye España y es que los hospitales están concebidos exactamente igual que hace 100 años están concebidos exactamente igual no han innovado o sea no me refiero a nivel tecnológico evidentemente sino a nivel de protocolos a nivel de eficiencia no han mejorado absolutamente nada de hecho ahora en los hospitales a veces a ver es horrible o sea la verdad es que yo entiendo por un lado la crítica que es horrible y por otro lado la verdad es que ya le gustaría a la mayoría de países del mundo tener una sanidad pública como la que tenemos aquí ¿sabes? no lo digo con ningún afán de defender al estado español y a sus servicios públicos porque para mí justo la sanidad ha sido un medio de externalización y de beneficios privados para mucha gente que le da igual la sanidad y que lo ha hecho por sacar dinero y ha sido gracias al PP y al PSOE también pero tampoco es justo tratar así a la salida española o sea ponte a tu comparar ¿sabes? yo es que no sé cómo es el sistema sanitario en Singapur pero el sistema sanitario chino que es parecido al de Singapur que acabas de narrar que es es verdad que son precios bajos privados combinados con un estado que te ayuda cuando no tienes la realidad es que el estado cuando no puede no llega y la gente no tiene dinero y a lo mejor se ha roto la cadera no puede ni reposar en un hospital y en vez de estar dos semanas en un hospital está medio año en su casa sin poder trabajar el punto clave de esto el punto clave del sistema de Singapur es que en los casos de gente que es muy muy pobre es decir Singapur lo que hace es que nadie no tenga no puede existir una persona que no tenga un seguro es decir y en ese punto el estado te dice no tienes renta pues para eso está el estado y puede incluso incluso defenderlo incluso entenderlo no caigas en el estatismo incluso como liberal el hecho de que digas no pues que haya yo entiendo que hasta que si tú vas a quitar la sanidad pública tienes que dejar una alternativa es decir tú mañana puedes coger y decir quita la sanidad pública todos los hospitales de España cerrados evidentemente no evidentemente hay una transición Singapur pero no te da miedo que pase como lo de las farmacéuticas en Estados Unidos de verdad y la ligación que tienen con médicos y con hospitales enteros que te recetan cosas porque lo han pactado en secreto con compañías y hay problemas con el fentanilo con los opiáceos que es una de las peores cosas que les ha pasado a la clase obrera americana déjame 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 que te devuelva la pregunta ¿vale? ¿y a ti no te da pavor que intentando implantar el comunismo cometamos los mismos errores que ya se cometieron? bueno pues en materia de sanidad incluso la OMS yo recomiendo a todo el mundo que está escuchando esto que se vaya a leer los informes de la OMS que se hacían en vivo en la época en los 60 en los 40 bueno todas las décadas que veáis como se ha hablado de la sanidad no sabes que no me refiero a eso Pau sabes a lo que me refiero a decir la OMS ha cometido errores entonces esos errores yo te digo tú eres consciente de que en otros sitios se ha cometido errores tu objetivo cuál es intentar implantar tu sistema sin cometer esos errores pero es que lo has aprendido es un proceso revolucionario tú hablas de que una empresa le apetezca hacer eso no es lo mismo no es que le apetezca hacer eso es que vive de eso si, si vive directamente de tener una población drogadicta puede hacerlo porque ya lo hacen de facto a lo que me refiero es que el sistema es una idea de Lancet saca un informe como creo que es cada cuatro años en el que analiza la sanidad de prácticamente no sé son de los primeros 200 países una cosa así prácticamente de todos pero no es en plan la cutrez que se hace con la sanidad pública española es que una de las cosas que se utiliza para decir que la sanidad española es buenísima es la esperanza de vida pero la esperanza de vida no solo son los hospitales bueno, sí, 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 sí nada, no que decía que muchas veces se habla de la sanidad pública española diciendo que como la esperanza de vida en España es muy alta será que la pública es muy buena y como bueno no siempre porque no es lo único que va ligado a eso no, no, no entonces el informe este de Lancet sí que es bastante más exhaustivo entonces se meten listas de espera porque claro tú puedes tener una sanidad muy buena pero si a ti en operar te tardan dos años ¿qué calidad de vida estás teniendo esos dos años? y para que te hagas una idea en el último que hiciera no sé si han sacado alguno nuevo bajaron a España del puesto 7 al puesto 19 precisamente por las listas de espera y Singapur subió del número 2 al número 1 o sea, está el número 1 ahora mismo Singapur ¿pero por qué? porque hay un concepto que yo ahora te digo y tú me dices lo que piensas en España por ejemplo ahora se hacen hospitales y se dice y tienen 400 camas y dice no y las habitaciones son la leche porque tienes una cama por habitación y dicen eso es la leche yo te digo no estoy de acuerdo para nada en que eso sea la leche y tú me dirás y tú me dirás ¿por qué? ¿qué pasa? que meter más camas está mejor meter más camas es por ejecutiva más eficiente tú me dices sí, pero es que el paciente no está tan cómodo dices ya pero es que no hay paciente que esté cómodo en un puto hospital un paciente que está en el hospital lo que quiere estar fuera de allí eso hay que solucionarlo lo que pasa es que yo no sé si la propiedad privada lo solucionaría es que yo veo lo que pasa con la propiedad privada en otros países por ser que Singapur no conozco el caso Míratelo porque te va a flipar lo de Singapur es increíble Singapur por cierto para los liberales que no tienen como la primera potencia del libre mercado ya ya o sea me alegro de que tú lo pienses en la famosa lista esta ¿cómo se llama la lista esta de libertad económica? la de libertad económica que hace una un malabar ahí entre libertad económica y riqueza que es poa no, no, no Singapur Singapur estaba en número uno es una dictadura y además todo el suelo es público en plan tiene cosas que aquí hace tiempo que ya ni pasa no, no 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 te enfades conmigo es una dictadura yo lo digo pero hay muchos liberales que me han venido con la famosa lista de libertad económica y el primero estaba Singapur tío es que por ejemplo a mí ahí si es un género de hecho muchas veces a mí hay una cosa que me molesta mucho porque la informática se hace mucho pero no sé los restos de sectores por qué duele tanto hacerlo creo que no habrá un informático en el mundo que no te diga que ha entrado alguna vez en esta cover flow para encontrar la solución a algún problema que tenga y siempre te encuentras algún puto listillo sería la forma de decirlo que lo ha hecho de la forma más eficiente y tú qué haces te enfadas y dices uy pues te voy a demostrar que me va a ir mejor bueno puedes hacer eso pero lo que harás por norma general es decir coño qué eficiente es esto voy a usarlo o sea los informáticos somos el mayor exponente de qué bien va esto voy a usarlo yo también y sin embargo en el resto de cosas se ven sistemas que funcionan muy bien pero que por algún motivo bueno sí bueno el motivo es el político de turno que se cree que es más listo que nadie y dice no yo lo voy a hacer de otra manera que ya verás va a salir que te cagas y no sale entonces en ese punto por ejemplo yo te digo que el sistema sanitario de Singapur es brutal la reforma que se ha hecho pero porque lo han orientado a la eficiencia a tener un sistema sanitario eficiente porque la eficiencia del sistema sanitario literalmente es no tener listas de espera es decir para mí no tiene sentido o sea es que porque yo soy pragmático hasta la extenuación yo se lo reconozco el otro día llegué a tener una discusión con una persona en mi chat porque hablábamos de que iban a poner en los hospitales la traducía wifi gratis ¿no? yo decía me parece una gilipollez poner wifi gratis cuando tienes listas de espera es decir el objetivo de la sanidad es curarte no darte wifi gratis el wifi ya te lo pagas tú amigo es decir no tienes que centrarte en que no haya listas de espera porque eso es lo que realmente le jode la vida a la gente el estar un año sin estar un año, cuatro madre mía es que es terrible listas de espera es terrible de verdad pero lo de Singapur se ha impulsado desde el gobierno entiendo ¿no? en realidad no del todo se ha impulsado desde el gobierno pero en parte también ha sido las empresas privadas las que ha querido volverse más eficientes las que no me han dado cuenta a ver es que al final entiéndeme a mí el gobierno no le tengo ningún aprecio al gobierno en abstracto o sea y Singapur seguramente estaría en la cárcel allí o sea lo que digo es que hay muchos factores que muchas veces ignoran cuando dice uno el estado no debería estar en ningún lado ¿cómo explicar la industrialización de Corea del Sur sin el estado? es que claro es que son no, no evidentemente a ver evidentemente hay cosas que no puedes explicar sin el estado a día de hoy es como decir ¿cómo puedes pensar en el desarrollo del imperio romano sin el estado? no puedes literalmente no puedes no, claro es algo pero el punto de esto es que yo entiendo que puede haber un político muy bueno con unas ideas increíbles muy ejecutables y que mejoran la eficiencia en un chorro mil por cien eh y cuando pasa eso eh tío de puta madre sabes que ganamos todos el problema es que en la mayoría de los casos no suele ser eso sino que suele ser aquí invita a la casa y claro cuando el problema que yo tengo es cuando una empresa la caga la empresa se va a la mierda eh tío lo tenéis ganado ¿sabes lo que te digo? pero cuando el estado la caga invita a la casa es decir bueno esto es mentira cuando en Bankia se va a la mierda no desaparece es más la rescatan con el dinero de los trabajadores de mano sí claro sí de mano de desquebró y aquí se rescató los bancos sí ¿por parte de quién? del estado coño pues esto ya está estamos de acuerdo claro porque las empresas aquí supieron aprovecharse del estado y lo tienen para su servicio hay otras empresas que no tenían esa posición el rescate el rescate que se hizo de los bancos a mí me parece que es algo vergonzoso porque en ninguna a las cajas a las cajas sí hombre a ver evidentemente principalmente se rescató las cajas las cajas eran las que tenían los agujeros más gordos eh es decir lo de Bankia era es decir el banco eso también no se le rescató sí que es cierto que tenía cierta exposición pero no era ni parecido ¿no? y era y vamos a ver quién dirigía las cajas si es que además es que esto está inventado coño es que es que no falla vamos a ver tiene políticos dirigiendo las cajas las cajas se van a la mierda tienes a un político ahora dirigiendo bueno políticos ya desde hace un tiempo dirigiendo correos correos que se va a la mierda también que es que en fin tienes televisión española también con políticos televisión española cuesta tiene el doble de personal que antena 3 y media setia 3 media juntos tiene más y tienes a Florentino Pérez diciéndole a los periódicos lo que pueden publicar o no también si es que el poder al final puedes aprovecharte de una estructura u otra lo que está claro es que no se puede separar al estado de las empresas y decir que el capitalismo liberal es que los capitalistas no hagan política porque es que eso nunca ha pasado ni va a pasar es que a ver precisamente se basa en eso con la idea de que si el político no tiene poder para regular las empresas no tienen incentivo para comprarlos porque no hay nada que se puede hacer por mí hoy en día el político no puede hoy en día si tú quieres hacer que se salga algo que se salga fuera de la protección de la propiedad privada y de lo que está establecido aquí ya ni de la propiedad privada de las empresas que hoy sacan dinero gracias al estado de verdad antes te dan un golpe de estado que tú empezaras a nacionalizar nada es imposible es imposible o sea hoy en día el poder político está tan limitado que ni los frikis de Podemos que hablaban de reforma laboral pueden siquiera tocar el despido improcedente o la primacía del convenio de empresas sobre el convenio sectorial no lo pueden hacer porque eso viene determinado por una agenda económica y también muy alemana por cierto ¿sabes? ¿por qué el PSOE que quería bajar la edad de jubilación la va a acabar subiendo? pues porque al final el estado sirve a las grandes empresas y a las grandes empresas que asientan su dominio en países como el nuestro y en otros ¿por qué se conservan dictaduras y cosas terribles en países islámicos o otras partes del mundo como las casas en India que he dicho antes? porque le interesa a empresas que utilizan el país para hacer X o Y tío, mira Somalia tío que son tres ahora son Somalilandia Puslandia y no me acuerdo del otro y Somalia creo que sea para el otro y eso es todo experimento de grandes empresas moviendo su capital arriba y abajo ¿qué es lo de Ucrania? de verdad ¿cómo se va a entender lo que pasó en 2014 en Ucrania del Euromaidán sin entender la dependencia del gas de Europa de Rusia o lo de Libia cuando se estaba hablando del banco africano de la moneda africana Gaddafi era para mí un hijo de puta lo digo así Gaddafi era un hijo de puta pero no lo mataron por ser un hijo de puta hay muchos hijos de puta en el mundo y solo sobreviven los que les interesa a la gente que tiene más poder que ellos pero a ver yo entiendo yo entiendo que tú me digas oye a día de hoy ningún estado va a coger y va a quitarse ese poder ya no fíjate ya no por presión económica ya olvídate de la presión económica sino por propia autoconservación el propio poder no se va a quitar su poder que eso para mí por ejemplo sería más complicado yo te digo puede 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 que sí o puede que no me refiero hay países que sí que han conseguido hacer eso es decir de forma muy palatina a ver yo tengo claro que no voy a ver un estado liberado en España pero que países se han acercado siquiera a eso tío si son los peores después si existen gracias a los peores o sea tío de verdad el capitalismo es así cada vez se concentra tanta propiedad y la gente tiene tanto poder que al final necesitas estados militarizados que te defiendan de la competencia a otros niveles ya ya no es competencia de te quiero vender esto al otro es que quiero este territorio para sacar recursos ¿sabes? o para explotar a la gente allí y el capitalismo se traduce en eso tú no puedes ponerle barreras a eso por mucho que lo intentes el capitalismo es tiene contradicciones que son inherentes a él no hay un capitalismo liberal donde no existen estas contradicciones ¿me entiendes? o sea por eso los comunistas nos obsesionamos también con la idea de transformar económicamente el país ¿a qué te refieres con las contradicciones? es que no te pues la contradicción entre querer que todo el mundo sea igual ante la ley y el estado y el estado nos garantice derechos a cada individuo y que después haya una minoría de individuos que sea capaz de imponerse a la mayoría y utilizar ese estado para su beneficio como ha pasado a lo largo de todos los países del mundo bien pero es que yo ya te estoy diciendo que no ha habido ningún país donde haya existido un capitalismo liberal si yo es que eso no puede existir Choco digo que no puede existir es imposible bueno tú me puedes decir que no puede existir y yo te puedo decir que el comunismo tampoco y yo te doy mis argumentos tío te lo juro que te respondo a esa pregunta pero es que no puede existir no se puede separar el poder político del poder económico es imposible tus argumentos y tus argumentos o sea que me parece algo poderoso que entiendo donde está el punto de que el poder económico intente someter al poder político para conseguir regulaciones lo que quieras que les beneficie a ellos si eso eso evidentemente y eso es el punto que me parece más complicado joder que a ver que yo soy liberal pero tampoco no voy a mirar de su vida pero claro pero en ese punto puedes tener un grado mayor o un grado menor es decir yo tengo claro que yo me voy a morir y no voy a estar viendo un estado liberal yo por ejemplo yo moriría feliz si yo si cuando yo me muriera España tuviera un 25% de gasto público yo moriría no te imaginas como de feliz pero sé que tampoco va a ser el caso pero a lo mejor nos ves a nosotros ahí liando la parda antes de morir te planen no hijos no bueno yo a ver yo a Roberto ya te invito porque digo voy a cubrirme no voy a ser que a mí no me purguen o que por lo menos me gusten un gulag un gulag dice una cosa que me parece interesante dice es como decir que el comunismo no se puede separar de la burocratización al final es una empresa el estado que ejerce la fuerza contra otras y por un lado yo entiendo que la burocratización es un problema pero también lo eran las revoluciones liberales para implantar el capitalismo aquí por ejemplo a nivel mundial cuánta burguesía se vendía a las castas nobles y seguía con las mismas prácticas del absolutismo y del antiguo régimen cuántos intentos de revolución hubo me hace gracia cuando dicen que no sé si lo dirás tú Choco pero cuando dicen lo de el comunismo ha fracasado que es como cabrón si no llevamos nada de capitalismo y el capitalismo se ha intentado imponer de mil maneras distintas el comunismo no ha fracasado porque para empezar no se ha implantado nunca lo primero que tiene que no ha fracasado es implantarte entonces para mí lo que pasa es que para mí el comunismo tiene ideas que creo que lo conducen que creo que conduce en el sistema al fracaso pero eso vamos a debatir sobre eso un poquillo si quieres hombre planificación centralizada vale es que la planificación centralizada es que eso no me lo conseguís vender de ninguna manera es que es increíble ¿dónde ves el problema de la planificación centralizada? ¿dónde no ves el problema tú? yo creo sinceramente tener que calcular todo lo que hay que producir a nivel de un país teniendo en cuenta que tienes que prever cosas que a día de hoy ni siquiera se pueden prever bueno hoy en día hoy en día hay empresas más grandes que estados que planifican su producción a unos niveles que no se podían ni soñar hace 10 años en sectores muy restringidos y muy especializados ya no me puedes comparar y ojo y esas empresas no son ajenas a los palos por cuestiones imprevistas es decir bueno y el socialismo tampoco si no pasa nada así por cosa imprevista madre mía evidentemente pero una empresa es lo que te digo le puede ir mal a una empresa perfecto y la empresa se va al trullo la empresa se va a la mierda los trabajadores a la calle y perfecto pero que el problema es que cuando esto pasa en un estado invita a la casa es decir que pagamos lo pagamos entre todos pero me encanta ese concepto la empresa se arruina la empresa se arruina y ya está y no pasa nada o sea eso es lo que pasa ten en cuenta que una empresa puede ser Amazon o puede ser Peluqueros Loli o la crisis del petróleo del 73 así que pueden ser un montón hay cuantas crisis en el capitalismo en el que no solo paga la empresa que se arruina sino toda la población decir decir que lo del 2008 es una crisis del capitalismo teniendo en cuenta las políticas del banco central y demás me parece un poco si impresión de dinero ya sé por dónde vas a ir ya sé por dónde vas a ir pero también te voy a decir que ese estado estaba ahí para servir a esas empresas y no al revés ¿sabes? en plan de a fin de cuentas en el momento en que el estado está interviniendo no es capitalismo es decir que yo entiendo claro que sí que es capitalismo no estoy de acuerdo vamos a ver capitalismo es propiedad privada y libre mercado si el estado está interviniendo del libre mercado eso no tiene nada hombre si no fuera por el estado no habría libre mercado ¿cómo casa eso con tu definición de capitalismo? ¿cómo que? no no cuidado que existe un estado no quiere decir que el estado tenga que intervenir sin la intervención estatal más violenta y antimercado no existiría el mercado ¿cómo casa eso con tu definición? no estoy es que es imposible pero no yo no estoy de acuerdo en que eso es imposible pero ¿cómo vas a entender? por ejemplo el comercio mundial de conquista de América es imposible a ver evidentemente vamos a intentar vamos a intentar centrarlo porque si nos vamos de la crisis de 2008 a la conquista de América nos vamos mucho de la crisis a la conquista de América me gusta también eso el punto de esto para mí una de las claves es evidentemente claro que existen acuerdos en los que el estado no pinta una puta mierda evidentemente el estado solo empieza a pintar en el momento en el que una de las dos partes incumple es decir si tú mañana alquilas una habitación y tú pagas el alquiler y la otra persona te da el alquiler que tú estás pagando ahí el estado con termina tu contrato de alquiler y ahí el estado no ha pintado nada en ningún punto momento literalmente o soy una empresa y digo me voy a arruinar como no consiga seguir manteniendo esta relación de dependencia que tiene Europa conmigo Gazprom por ejemplo y Europa diga pues a mí no me da la gana de depender de ti voy a hacerte una guerra y un golpe de estado también puede hacer eso una empresa pero bien pero es que tú me estás diciendo que Europa a nivel estatal porque las guerras las declaran los estados yo no he visto nunca al dueño de Endesa declarando una guerra entonces tú puedes entender la guerra de Siria sin el conflicto en torno al gas a los acuíferos al petróleo no se puede y sobre todo el gasoducto que se quería crear desde Qatar ahora yo te voy a ser totalmente sincero para mí esos conflictos responden solo a la forma más barata de solucionar el problema pero no es pero no es si es lo más barato si si te refieres que el conflicto armado les viene mejor que esperar que la competencia lo arregle en 50 años por ejemplo es que lo primero no creo que la competencia fuera tarde de 50 años pero sí evidentemente es como un cálculo económico muy rápido ¿no? en plan de voy a bajar no, no es que a lo que me refiero es que los mercados que son más libres que no están sujetos al hecho de tener que invadir otro país evolucionan mucho más rápido que el resto es decir bueno pero porque lo hacen a costa del resto que se están invadiendo y atacando unos a otros tampoco no, no porque cuando te digo no a costa del resto te voy a decir a lo que me refiero es decir y ya sé que lo que me vas a decir pero bueno el tema de por ejemplo el streaming el streaming es uno de los ejemplos perfectos es una de las cosas más irregulables porque es jodidamente irregulable Blockbuster era la mayor cadena de videoclub de Estados Unidos pudo comprar Netflix y dijo va eso no tiene futuro cinco años después Blockbuster estaba quebrada y Netflix y Netflix no explota a nadie en países del tercer mundo para no ver sus películas no lo sé tu plataforma no ha sido desarrollada por niños en una mina señor señor tengo un producto televisivo claro entonces en ese punto por ejemplo las tecnologías digitales innovan muy rápido es decir encuentran soluciones muy rápidas a esos conflictos y Netflix salió y cuánto tardaron en salir otras ocho plataformas sí sí joder madre mía y por qué porque dicen competencia es decir veo que aquí hay mercado que se está quedando todo Netflix en cuanto a la llegada la competencia Netflix o Netflix espabila le comen la tostada sí sí entonces eso no me lo niego pero ojalá la economía se produjera Netflix pero sí entiendo que el uso es como ejemplo ¿sabes? claro pero es que si tú no contemplas como una opción es decir yo entiendo el punto de a mí me llega Repsol y me dice oye es que yo necesito petróleo y petróleo hay en me da igual donde sea en Filipinas me da igual donde sea en Filipinas en Filipinas hay mucho y me dice mejor que transición o que buscar formas más eficientes o cualquier otra cosa es que invadamos Filipinas sale mucho más barato ¿por qué? porque sale mucho es cálculo económico es cálculo económico pero ahí lo que tienes pero ahí lo que tienes es pero es un estado que es el que declara la guerra un estado que es el que manda a los chavalillos ¿cómo decirlo? que creen que luchan por la libertad a morir en nombre de petroleras perfecto pero lo has dicho en nombre de petroleras sí en nombre de petroleras pero ese es el estado el que les está mandando el estado que supuestamente es el que se encarga de su bienestar es decir ya pero eso es mentira ya directamente sabes vale vale yo te digo yo te digo lo que se vende y ya me da porque los estados se fortalecen durante siglos y siglos de capitalismo cada vez más a la vez que cada vez hay más propiedad privada y competencia y se crean empresas más grandes porque las empresas no creo que hay más competencia creo que hay menos competencia cada vez o sea más competencia me refería a empresas más grandes compitiendo entre sí hay menos competencia ahora sí sí por supuesto porque tú ya juegas en el marco de la gran empresa que ha dicho cómo se hacen las cosas en tu rama no te lo puedes inventar sabes pero ¿por qué los estados han fortalecido en torno a eso? no creo que sea porque la gente tiene la naturaleza de querer invadir cosas por ejemplo y no lo digo para irnos de repente a la conquista de América la conquista de América no se puede entender sin el papel del estado y a la vez no se puede entender sin el papel de todas las compañías privadas que iban e intentaban de una manera u otra seguir obteniendo ganancias y las mismas que llevaban esclavos de la África hacia allí o sea que al final esa separación autónoma estado ciudadanos empresas privadas no tenemos entiendenme que yo entiendo yo entiendo la relación que hay entre la economía y el estado es decir vamos a ver precisamente porque el estado solo vamos a ver el estado solo existe con empresas privadas el estado sin empresas privadas es decir tú tú el dinero con el que tú le pagas al presidente del gobierno tiene que salir de algún lado es decir por poco se puede cobrar lo tiene que cobrar entonces el punto de esto es evidentemente hay una relación y el problema es que se crean relaciones increíblemente para mi gusto increíblemente tóxicas en base a coacción pero tienes ejemplos de todos los colores o sobornos perfectamente lo que pasa es que evidentemente para mí una de las cosas más complicadas es el hecho de que encontrar un político realmente honesto que diga mira no voy a acceder a esa presión y prefiero que me que me peguen un tiro o que me la piden o que me amenacen o que lo que sea pero yo voy a ir con mi programa hasta el final es decir yo vería más coherente pero que eso no puede pasar es imposible o sea en un estado capitalista eso es imposible antes hay una guerra civil no a lo que me refiero con cosas que son posibles es que evidentemente eso es un proceso palatino pero hay cosas que sí que son factibles factibles te hablo a día de hoy hoy en día los políticos son lo más ay no puedo hacer nada echar un poco de huevos aunque sea dimite sabes ni eso yo entiendo que no hay medios de presión es decir porque yo lo digo si mañana yo fuera el presidente del gobierno que por vuestro bien espero que eso nunca pase pero si yo fuera el presidente del gobierno imagínate que yo cojo no nunca voy a trabajar en la política me da demasiado asco el 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 punto de esto es que yo por ejemplo evidentemente la sanidad pública no sería lo primero que quitaría a España seguramente sería lo último pero subvenciones a sindicatos fuera subvenciones a partidos fuera o sea pero esto que es sabes pero vamos pero me cogía una tijera así de grande pero que eso parece que de repente los partidos pierden poder pero los que tienen el poder lo siguen teniendo y van a financiar lo que sea o sea incluso te diría que desde esa lógica desde la lógica socialdemócrata que inicia en Australia dirían no porque al subvencionar partidos evitas que salgan desde una de esto de desigualdad con otros que no tienen nada sabes sabes cómo funciona el PP por dentro que es una verdadera organización criminal o sea que es increíble o sea me da miedo hablar de ellos hombre obviamente y eso solo es posible en parte por la cantidad de dinero que han tenido de generación público de licencias que yo soy de Valencia de moridas de demás evidentemente entonces para mí el punto es el punto clave para mí es que evidentemente tendría que haber un gobierno y yo considero que eso es idealista pero con que un gobierno mañana redujera el gasto público de un 5% yo estaría contento con que se simplificara los trámites es decir es que o sea yo entiendo que mi punto de liberal no lo voy a ver pero yo puedo ver cosas que se acerquen más a eso es decir yo puedo imaginarme un país porque he estado en ese país donde puedes crear una empresa en dos horas es que he estado en ese país y como he estado y he dicho joder que maravilla y no es un país no tío es Estonia que no es no es una cuna increíble en Estonia tardas en crearte una empresa en dos horas ahorita bueno no sé cuándo tardarás en arruinarte pero me parece interesante al menos no sé pues Estonia a nivel económico te sorprendería en los últimos años ya no pasa la renta per cápita a nosotros o sea que o sea que también te digo que muchas veces el problema no es crear la empresa aquí en España por ejemplo hay más empresas por persona que en Alemania y digamos que no sale igual no termina igual la historia para cada empresa no pero porque luego es que hay medidas que son muy claves es decir por ejemplo impuestos que pagas sobre beneficios no no todo beneficio reinvertido no se pagan impuestos por ellos hay medidas que son muy clave es decir coño me voy a mi ejemplo tío yo de Twitch saco lo voy a decir honestamente me suda la polla yo no saco ni 500 pagos de Twitch tío y yo el año que viene voy a tener que pagar 300 de autónomos ¿cómo se come eso? no no a mí eso me parece criminal de verdad me parece criminal y os fliparéis con el programa del frente obrero habrá gente que nos dirá de todo pero no ignoramos esto ya te lo digo entonces claro eso es una problemática que me viene de dónde que evidentemente me viene del Estado porque es el Estado que tiene las pensiones porque además ahí además sí que la empresa privada no aparece por ningún lado es decir las pensiones es algo que gestiona el Estado el sí pero no le queda mucho tampoco no no pero es algo implantado por el Estado que gestiona el Estado de que en lo cual la empresa privada no se beneficia directamente no hay planes privados no para nada entonces a mí ese tipo de cosas me parecen increíblemente delictivas y bueno luego aparte que tengas que porque claro es que yo trabajo por cuenta ajena es que yo ya pago seguridad social ya es el revicio ¿sabes? yo soy el tonto que más impuestos para pero el lo que no sabe la gente porque mucha gente dice no si fuéramos como Irlanda todas las grandes empresas me tendrían que producir aquí es muy mítico la de el efecto llamada a Google o a quien sea en España en impuestos de sociedades las empresas más multimillonarias en pago real no pagan ni el 2% mientras un autónomo a lo mejor se come a lo mejor un autónomo a lo mejor un autónomo se come un 20 un 25 por ahí no por ahí no por ahí sí que no puede pasar eso te lo has acabado de sacar de la manga y no vamos a ver impuestos voy a buscarlo ingresos generados en España impuestos pagados en España es decir porque Iberdrola por los ingresos que consigue Sudamérica paga impuestos en Sudamérica evidentemente pero el tipo medio que se está pagando en España es un 25% de impuestos sobre sociedades de hecho Naturgi por ejemplo creo que fue hace dos años que pagó un 35% hay años que pagan que pagan menos y eso hablo de hablo de en concreto 20 multinacionales que bueno ahora seguir este paso de las cosas pero bueno en medidas de evasión fiscal hay muchas pero bueno si no pero por ejemplo uno de los puntos muy clave es cómo calcula Hacienda las amortizaciones es decir si tú por ejemplo este año amortizas un bien que has comprado Hacienda no te lo detecta en plan lo has amortizado ya y usted hace una amortización de 10 años entonces el resto de los años te están contabilizando tipos que no estás pagando pero por qué porque tú ya amortizaste en su día es decir que es que al final el problema es de cómo el Estado está imaginándose que echas tú tus cuentas lo cual es ridículo si es que esa gestión esa burocracia es chunga también usted tiene un super chat bueno 25 bobs no sé lo que son 25 bobs pero yo tampoco a ver que son 25 bobs espérate lo voy a buscar que son 25 bobs ah ah de Bolivia ah muchas gracias 3,54 euros ojo eh muchas gracias grande Mauricio 25 de ganancias más y 1% de la venta si el Estado no quiere darte el permiso no puedes hacerlo es una empresa parcialmente socializada es que el punto de esto para mí es en España ninguna empresa española del IBEX está pagando un 2% de impuestos a sociedades ni un 5 ni un 10 ninguna absolutamente ninguna ojo a la evasión de impuestos pero si si te paso a la fuente que tengo y lo chequeas pero vamos que esto cuando dices evasión te refieres a te refieres a a cometer un delito o te refieres a ilusión fiscal que es usar instrumentos para pagarme los impuestos no no me refiero a ilusión si si claro no me refiero al delito el delito ah el delito evasión evasión fiscal es el delito me refiero a que utilicen herramientas para no no me refiero a la parte legal o sea que utilicen la parte legal para pagar menos pero tú eres consciente que tú también esas herramientas no claro y eso y yo hay muchos autónomos que les animo a hacerlo porque es horrible o sea yo eso lo entiendo a mi me parece mal que me ha sacado a los autónomos o sea a mi no me parece mal la ilusión fiscal porque cumple la legalidad chicos no incumpláis la ley eso sí que estoy en cuenta no incumpláis la ley pero a mi la ilusión fiscal es decir dentro de la legalidad pagar lo menos impuestos posibles claro que estoy de acuerdo es que solo en el momento en el que haces una declaración conjunta ya estás haciendo una parte de ilusión fiscal que es que claro esto a mi me hace mucha gracia para los que me estáis preguntando de donde saco el dato lo digo Francisco de Zarate de Zarate perdón en un artículo que es un artículo que se llama mucha empresa diminuta y poco valor creo que es del país imaginaos ahí lo dejo por si queréis darle una vuelta y criticar lo que sea a ver si podéis pasarme el enlace por el chat privado que a mi me gustaría mucho verlo ostras Pau eso ha sido ultracapitalista viva el agonismo no pero por ejemplo para mi uno de los para mi uno de los puntos clave es que en España ahora mismo hay un millón de de trabas para que un negocio no prospere y no me refiero a montarte Inditex vale que no me estoy refiriendo a eso me refiero a una persona que gana mil euros pueda montar una empresa con la que gana dos mil no estoy yendo a nada increíblemente no no eso es terrible hacienda es criminal lo que hace yo lo sé si es que y el estado español necesita una limpieza de arriba abajo si yo estoy de acuerdo otra cosa es el modelo al que quiero caminar yo creo que estas estas enfermedades son inherentes al capitalismo y aunque se podría gestionar mejor el capitalismo creo que España también ocupa un lugar muy específico en el capitalismo internacional sabes en España a lo mejor interesa más que sea un sitio cómodo para invertir para un fondo de inversión como BlackRock que tengamos una gran iniciativa privada que cada vez sea más productiva y aporte un mayor valor al mercado pues depende un poco de tu posición teniendo en cuenta la capacidad soberana que tenemos de decir sobre el futuro económico del país pues es que también claro que yo entiendo el punto de lo que comentas de la relación entre el poder político y el poder económico pero evidentemente yo preferiría estar como están en Suiza que estar como estamos en España ¿qué quieres que te diga? a nivel de impuestos a nivel calidad de vida que se puede gestionar de diferentes maneras esa intervención lo que digo es que Suiza también tiene un desarrollo particular como parte de ese capitalismo internacional y yo creo que incluso en Suiza se puede ver que las contradicciones capitalistas siguen existiendo y que a fin de cuentas que de repente haya una guerra en mitad de Europa porque una potencia de la otra parte del Atlántico le dice a los de aquí que los tenemos que tener una guerra que ni nos interesa que desbarate toda la economía mundial también es cálculo económico ¿sabes lo que te digo? también es un fallo de mercado también es una una manera errónea de gestionar problemas que de otra manera se solucionarían mucho más rápido porque bueno con lo que has dicho antes de no si una empresa la caga se arruina y ya está si el Estado la caga todo vale yo creo que no tío yo creo que el Estado también puede tener herramientas primero y esto mucha gente dirá que me lo estoy inventando os recomiendo leer sobre el tema sobre cómo la gente en la Unión Soviética participaba en las decisiones económicas y la función de los sindicatos porque os sorprendería porque si alguien se cree que la Unión Soviética se puede gestionar desde un despacho es que está loco o sea si alguien cree que era en plan de tú producirás no sé qué de hierro y tú no sé qué de carbón venga el socialismo a todo el mundo eso necesitaba una centralización orgánica y una descentralización administrativa de muchas tomas de decisiones distintas que también conseguían objetivos que aún en día aún hoy en día se investigan como algo apasionante que pasó en la humanidad que se consiguen industrializar un país en 20 años colectivizar el campo aumentando la producción del mismo que eso de verdad yo me quito el sombrero lo que pasa es que lo de colectivizar el campo también tuvo determinadas consecuencias Stalin dijo que fue mucho peor la colectivización para él que la segunda guerra mundial que lo pasó mucho peor en la colectivización bueno y Stalin no sé cómo de mal lo pasó pero hay gente que lo pasó peor esto es en plan y el lotero pasando lo fatal en Nueva York sobre todo lo pasó mal la gente que no podía comer porque los kulak se quedaban el grano para especular con él también o sea si yo sé que duele a veces los cambios sociales pero los que más beneficiosos salieron fueron la población soviética que no volví a tener una hambruna en su vida había habido hambrunas cada tres años durante siglos y no volví a haber una hambruna en su vida la ingesta calórica subió en todo el país en unos números que aún son increíbles de ver en cuanto a carne huevos lácteos de verdad no me estoy inventando sabes es muy interesante yo no te cuestiono a ver si evidentemente si tú te haces con las herramientas que puede llegar a la industrialización si ahora yo te podría decir oye y Rusia como habría sido Rusia si no hubiera sido eso y se hubiera convertido en una potencia capitalista y eso que es elucubrar porque podría estar mejor podría estar peor podría estar igual yo no creo que sería lo que es ahora teniendo en cuenta la dependencia que tenía el imperialismo inglés y francés a lo mejor sería otro oriente medio bastante probable a ver sobre todo yo siempre que entro en estas especulaciones me parecen me parecen muy arbitrarias porque al final tú no sabes si el desarrollo de un país puede afectar a que en un momento dado desarrolle una determinada tecnología que es clave para el desarrollo industrial sí, sí joder sabes es como la gente que decía tenemos teléfonos móviles dentro de 10 años el teléfono será más pequeño ¿no? te acuerdas hace 20 años ¿no? cuando se ve dentro de 20 años será más pequeño y ahora no es que sea más pequeño 8000 cosas más ¿sabes? dicen soy agricultor y estoy deseando que me colectivicen tío tu chat es la hostia en verdad os estáis portando bien conmigo chicos ya te digo yo que por mi chat no vas a tener problema porque además los moderadores rigen como lo haría Stalin para colectivizar el campo sospechoso que Stalin fue el que peor lo pasó pues Stalin lo pasó muy mal pero bueno fue un proceso a estudiar y para toda la gente que intenta equiparar todos los socialismos en plan no socialismo es de Camboya tío en Camboya casi vuelven a la edad media o sea Pol Pot estaba loco Pol Pot de verdad no servía para gestionar nada estaba mal de la puta cabeza en la Unión Soviética se consiguieron cosas que eran imposibles o sea eran imposibles por la época sí a ver una de las cosas que la Unión Soviética cometió éxitos o sea que tuvo casos de éxito claro sí sí claro que los tuvo si eso es obvio también te digo cuando yo digo que cuando el Estado fracasa invita a la casa me refiero a que todos pagan las consecuencias es decir que los que estaban en contra de esas políticas las pagan también pero que además rara vez el político responsable se come se come la responsabilidad más allá de dimito que dices oh que consuelo ¿sabes? yo creo que de verdad la política y la economía debería acercarse a la gente creo que hoy en día está alejado la toma de decisiones eso que dicen de que el consumo es la democracia de la economía yo creo que es realmente falso porque hay veces que te viene mejor estafar que te viene mejor mentir incluso mantenerte ahí y la gente no está formada para saber si el medicamento que le estás dando bueno si este servicio podría ser mejor o no yo creo que debería y que creo que es lo que el socialismo consiguió en cierta manera también acercarse a la gente a la toma de decisiones de que se produce y como se produce y que muchas veces decimos bueno ya saldrá alguien bueno y el resto se arruinarán pues hoy en día por ejemplo se conocen medios de reciclaje y de reutilización de plástico por ejemplo realmente eficientes que casi cubren el 100% de la reutilización y no se utiliza ninguno porque por ejemplo aquí en España están nuestros amigos de Coembes que son una mafia un monopolio que hace lo que quiere y que ocupa un porcentaje brutal no me sé exactamente cuál y antes de hacer el cuñado pues no lo digo pero prácticamente es un monopolio dentro del reciclaje de plásticos en España que utiliza casi la forma más contaminante de reciclar plásticos en España y así podríamos ir sector por sector ¿sabes? por ejemplo lo de Tesla o los motores eléctricos por ejemplo pues sinceramente los motores eléctricos ahora mismo van a causar más problemas que otra cosa del medio ambiente en el sentido de que haces con las baterías no sabemos qué hacer con la mayoría de residuos de la producción energética limpia y vamos a ponernos a producir motores eléctricos en vez de hacer por ejemplo sistemas de transporte que sean públicos y con energías de verdad que no supongan tirar baterías a dos por tres a un fosso a ver qué pasa yo creo que el capitalismo se presenta muy limitado y no llega a lo bueno hasta que han agotado todo lo que han podido y lo malo y os invito a ver también el desarrollo de la producción energética en el mundo como es que es que los combustibles las renovables y la nuclear que para mí es una energía limpia que hay que reivindicar representan el 5% de la producción mundial y es que es ridículo seguimos dependiendo de sectores totalmente destructivos incluso para las propias sociedades que lo utilizan yo lo digo que el capitalismo en ese sentido en cuanto a eficiencia deja mucho que desear y aquí todo el promedio la guerra lo que pasa es que ves por ejemplo ahí no estoy a favor yo ahora te digo imagínate que yo soy el inversor más capitalista sobre la faz de la tierra y digo mi objetivo es montar una empresa eléctrica que en España imagínate que consigo una licencia para montar una empresa de electricidad fíjate lo que te estoy diciendo me estoy subiendo la parra que flipas imagínate que consigo engañar a Pedro Sánchez para que me dé la licencia ¿vale? y digo pues para conseguir el abaratamiento y que además sea una energía verde voy a construir en España ocho centrares nucleares no es que no vaya a construir ocho es que no voy a construir ni una pero eso no es porque el capitalismo no me deje es porque el estado no me deja es el propio estado el que no me deja loco pero es que eso pero eso no tiene ningún sentido o sea es que el estado no me deje dices no digo no relacionarlo con el capitalismo tío o sea es como que porque yo te puedo decir vale en este estado socialista hubo una burocratización y hubo un problema tal pero no te digo no eso era el socialismo lo bueno y lo otro era solo lo malo que se iba imponiendo poco a poco ¿no? es una contradicción que puede pasar a nivel histórico que las cosas salgan mejor o peor pero es el sistema capitalista lo que vivimos hoy en día el capitalismo es lo que invade Ucrania o sea no es no es la libre competencia pero Pau en el momento en el que yo puedo crear una energía en el momento en el que yo puedo crear una planta de energía estamos de acuerdo bueno de hecho hasta en el nuevo periodo de energía verde bueno se está votando ahora y el único impedimento que tengo es que el estado me dice que no pero claro ahora porque claro yo entendería un oye pero ¿por qué no? y podría haber una respuesta lógica ¿sabes lo que te digo? pero es que no hay ni necesidad o sea hay necesidad de dar una respuesta porque hay un oligopolio de empresas privadas que están ahí aprovechándose de lo que han conseguido del estado pero eso bien pero el hecho de que tú te estés aprovechando de tu influencia del estado en ese momento en el momento en el que tú impides que una persona con su capital pueda hacer es que es como abrir una empresa es que me daría igual eso al final es mercantilismo es el uso de la fuerza del estado para impedir que haya competencia pero eso no es capitalismo y tú me dices nunca ha existido el capitalismo nunca ha existido el capitalismo entonces en su máxima expresión no, no el capitalismo no el capitalismo nunca ha existido según tu tesis Choco no evidentemente no es que en el momento en el que uno de los requisitos es libre mercado no vale entonces vale vale pues a ver entonces todas las veces que he dicho capitalismo en este debate tenéis que sustituirlo por la palabra mercantilismo y ya está estoy debatiendo lo mismo o sea no sé entonces qué estás defendiendo si nunca ha pasado y no ha pasado justamente porque el capitalismo yo lo mismo que tú yo estoy defendiendo lo mismo que tú un futurible no pero lo mío yo reivindico la experiencia soviética por ejemplo ¿sabes? o sea tú querrías otra experiencia que fuera igual que la Unión Soviética que acabara igual igual en plan de los mismos pasos y los mismos tiempos hombre coño pues pero en cuanto a senda a seguir sí totalmente la socialización de los medios de producción de verdad yo lucho por eso bien y yo te puedo decir y podemos seguir la senda de empresas privadas que han aportado mucho a la sociedad quitando la parte en la que el Estado interviene no pero si pero si han aportado a la sociedad gracias al Estado tú te das cuenta de eso vamos a ver a lo que me refiero es tú dices yo quiero el modelo de la Unión Soviética pero entiendo que la quiere sin los errores de la Unión Soviética claro no pero asumo que se pueden dar y que hay que poner herramientas para solucionarlo pero yo reivindico la experiencia soviética como una de las la mayor revolución de la historia y como lo mejor que le ha pasado a la clase obrera internacional el capitalismo incluso en forma de mercantilismo para mí es de lo mejor porque a pesar de que los Estados existan sí que ha traído muchísima enriqueza y muchísimo bienestar que para mí no es el capitalismo sí que para mí no es capitalismo es una expresión no lo es para mí no lo es o quizás es que yo soy capitalista liberal y entonces mi definición de capitalismo es súper acotada a unos términos que son míos perfecto que puede ser que no te digo que no pero entonces pero para mí es un punto que es clave evidentemente porque en el momento en el que tú tienes un sistema capitalista pero que no se comporta como sistema capitalista es como si mañana tú quieres abrir una plataforma de streaming y te dicen que no puedes entonces esto de capitalismo no tiene nada amigo a mí esto me suena más a los anarquistas que se intentan hacer pasar por comunistas en plan yo quiero lo que se consigue en la Unión Soviética pero sin la intervención del Estado sin la violencia revolucionaria sin un proceso de pues yo entonces le diré que es un hippie le diré bro eres un hippie y vives en otro mundo pásame ese porro ¿sabes? no le podría decir otra cosa pero es lo que me pasó un poco con esto del liberalismo en plan de todo el mercantilismo pues vale pero entiendo que tú quieres que tú si quisiéramos unir o seguir la senda de la Unión Soviética evidentemente tú la querrías sin cálculos de planificación centralizada sin errores de cálculo me refiero claro no tener errores pero no tener errores no puede ser un objetivo claro para mí el objetivo es ese mismo es que para mí que las empresas compren políticos es un error y te puedo compren que es un error que se da en el capitalismo yo te compro que ese error se da es decir que ahora mismo evidentemente yo no voy a decir que vivimos en un sistema que no es capitalista es capitalista no al 100% pero me estás matando choco no vamos a ver que no vivimos en un sistema capitalista al 100% porque evidentemente libertad de mercado no hay yo creo de verdad que sin el Estado no podría haber ni el capitalismo más libre que te puedas imaginar ha necesitado ese estado interventor y duro de antes esa es la cuestión que es imposible desligarle bueno es que para mí yo en ese concepto no estoy de acuerdo es decir el hecho de que no pero pero no estoy de acuerdo porque considero que hay inventos o creaciones o revoluciones que trascienden al Estado es decir que no necesitan del Estado es decir es que muchos de las grandes creaciones que han sido revolucionarias no han sido gracias al Estado ni por causa del Estado y si tú me dices no pero es que era el Estado el que permitía que tuvieran educación te digo vale pero es que en aquel momento no había otra cosa es decir es parte de una premisa muy tramposa si para mí el Estado es la herramienta de opresión de una clase sobre otra ni siquiera compro la definición de Estado como el órgano gestor de la sociedad de donde las partes discuten no sé qué o sea para mí el Estado es el monopolio de la violencia ¿sabes? y el monopolio de la violencia es un poder público que se impone en muchas ramas de la vida social que delimita de un territorio y que es lo que también conforme a las clases sociales y el esclavismo en la historia de la humanidad el Estado ha aparecido con ello ¿sabes? y ha llegado hasta el Estado liberal de hoy en día que se supone que reconoce la libertad de todo el mundo y los derechos individuales cuando en realidad se siguen poniendo la misma clase dominante o sea yo lo que digo es que o sea ¿qué capitalismo va a haber sin Estado si no se puede entender el capitalismo sin el Estado? yo para mí el Estado desaparece conforme desaparece la lucha de clases conforme se abonen las cosas ya te he dicho que yo soy minarquista es decir para mí no es la desaparición si es que yo en verdad como comunista lucho por la extinción del Estado también que es la consecuencia directa de la abolición de las clases sociales y para mí el Estado tiene que estar sustituido por la administración de las cosas como decía Engels que es una frase que es de verdad o de la administración de las cosas que me hace gracia pero me parece muy sencillo y acertado en el sentido de que la gente pueda planificar la economía de abajo arriba y de arriba abajo y que se entienda las necesidades colectivas como algo que se puede estudiar objetivizar calcular y producir si quieres hacemos un si quieres hacemos un descanso de 5 minutillos porque así yo voy a por un poco de agua también porque me parece bien 2 horas y si quieres hablamos ahora de clases prácticas porque yo creo que ahí es donde sí que nos vamos a dar pero bien porque ahí sigamos a estar en la otra punta vale Choco yo te digo no podré estar máximo doce y media no puedo quedarme mucho más te preocupes te parece bien perfecto yo también tengo que trabajar mañana vamos a por la vuelta y volvemos enseguida venga hasta ahora y volvemos enseguida Gracias. 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 Bueno, ya estamos de vuelta. Un poquito de pausa, coger algo, hacer pije. No, no, no. Bien, bien. A ver, una de las cosas que yo sí que te quería preguntar, antes de que tenemos en temas prácticos concretos, qué es lo que te digo que más me chirría, que es lo de la producción centralizada, ¿no? Porque a mí siempre me surge la pregunta de cómo se decide qué es aquello que hay que producir y qué es aquello que no. O sea, hay una, o sea, yo creo que hay una cosa muy clara, hay un libro que no habré leído mucha gente de aquí, se llama Cibercomunismo, que es una combinación de artículos de David Cox y de Maxi Nieto. No les guardo a ningún aprecio político, son gente que son socialdemócratas que creen que la revolución se hace con flores, pero a nivel económico es muy interesante, os recomiendo leerlo, efectivamente. Y yo creo que hay un acierto muy claro en la tesis que defienden y que creo que es lo que se demostró en la Unión Soviética, que sí se podía hacer, más el libro, aún rechazando a Stalin, usan la Unión Soviética como mejor ejemplo de ello, que es el tema de cómo calcular la eficiencia de la producción, que en el capitalismo de facto ya se hace, se hace todos los días en el mercado, donde se comparan productos hechos con un trabajo socialmente necesario detrás, con un valor que se lanzará al mercado, la gente obviamente quiere obtener el más barato, las empresas compiten para producir a menor coste posible para poder ofrecer ese servicio y predominar en la demanda, o sea, en la oferta, perdón, y comerse el mercado. Y para mí, y yo creo que a nivel objetivo, la ley del valor se cumple en el capitalismo, y es ese trabajo absolutamente necesario lo que se refleja en el valor de las mercancías a largo plazo, más allá de vaivenes, de subidas y bajadas de precios por competencia. Sabemos que en términos, en condiciones normales, todas las mercancías que entran al mercado tienen un momento de subida del precio, después de estabilización, hasta que entran en decadencia y las sustituyen otras mejores para cubrir la misma necesidad. Entonces, ¿por qué no se puede calcular ese valor, trabajo y todos los elementos que hay detrás de los costes de producción a la hora de comparar procesos de producción? ¿Acaso no lo hacen las propias empresas ya dentro de sus propios procesos? No, no, no. Entonces, yo en ese sentido, yo me refiero a que la centralización, ¿cómo se decide? Pues, obviamente, tendrá que tener un sistema democrático en el que haya un conocimiento de qué se está produciendo, qué opciones hay y cuáles pueden ser más efectivas o no, aplicando este criterio del valor trabajo y, por lo tanto, y después ver si funciona o no. Si es que lo peor es que en la Unión Soviética se hacía. La verdad es que hubo muchos errores, sobre todo cuando se saltó de la gran producción de, por ejemplo, carbón o de acero, que es mucho más fácil de producir en bruto, que es lo que hacían, que era uno de los errores económicos de la Unión Soviética, porque no tenían medios para conocer la demanda. Producían en bruto y después se cubría la demanda si fuera más o si fuera menos. Entonces, yo creo que sí se puede calcular y creo que las empresas, de facto, ya tienen las herramientas para hacerlo 10.000 veces más rápido que como lo hace el capitalismo y que, sin embargo, en el capitalismo pasan cosas como las que pasa ahora, que a pesar de que, por ejemplo, el barril de petróleo está más barato que hace 10 años, la gasolina es más cara. Y yo creo que el mercado capitalista sí consigue hacer el cálculo económico, pero lo hace con mucha torpeza, con crisis, con errores que dependen de personas que buscan el máximo beneficio y no cubrir las necesidades de la gente y que se traducen en los peores escenarios posibles como lo que estamos viendo ahora. Sí, pero mi pregunta no era si se puede calcular, que evidentemente se puede calcular, sino, te pongo un ejemplo, ¿vale? Porque tú me has dicho que de forma un poco democrática, digamos, ¿no? Sí, claro. Yo ahora imagínate que yo te digo, he inventado una máquina, yo qué sé, en su día, el ordenador. He inventado el ordenador. Por cierto, la Unión Soviética tuvo algo que ver, ¿eh? Sí, sí, evidentemente, pero mi punto es, cuando una tecnología emergente, de la cual la gente no tiene conocimiento, porque no hay conocimiento que tener, porque es una tecnología precisamente emergente, ¿cómo voy a conseguir yo el apoyo de la gente para desarrollar esta tecnología cuando es algo que a priori puede ser que salga muy bien o puede ser que salga muy mal? Porque en el capitalismo la gente invierte o no. Es decir, dice, oye, pues parece que aquí hay negocio, meto dinero. Parece que no lo hay, no meto dinero. Es decir, hay ideas que han triunfado mucho y ha habido otras que se han pegado unas estampadas increíbles. Sí, o sea, en el socialismo, o sea, puede haber perfectamente medios, bueno, de facto ya lo sabía la Unión Soviética, para proponer soluciones a problemas de producción o mejorar la producción, que se apliquen en campos controlados, ver si funciona o no y aplicarlos o no. O sea, al fin de cuentas, el socialismo no implica que se cape la interacción individual entre muchísimos individuos que están produciendo a gran escala. Si justamente, igual que muchas empresas tienen reuniones para investigar este tipo de avances que les pueden venir mal o bien para arruinarse o no en el mercado o seguir teniendo una competencia digna, a nivel estatal se puede hacer perfectamente, sobre todo porque el Estado, para mí, es algo que no está representado en lo que es hoy en día, donde se promueve el parasitismo por la propia estructura capitalista que tiene y que sirve para que no dé beneficios lo más eficiente, sino lo que más ganancias da al propietario de los medios de producción. Bueno, es que eso aparte, bueno, es que aparte luego, en términos de eficiencia hay cosas, ¿por qué te pregunto esto? Hay cosas que no son necesarias para que el ser humano sea más productivo, ¿vale? Es decir, el hecho de que tú tengas un teléfono móvil con cámara a priori no te hace más productivo en tu día a día. No, no creo. Entonces, claro, ¿quién es la persona o quién es el grupo de personas que dice pues producimos un móvil con cámara o no? Porque nos parece que eso no tiene ninguna utilidad real. Porque, claro, utilidad real para desarrollo industrial un móvil con cámara lo tiene, ¿vale? Pero lo ha tenido mucho tiempo después, ¿no? No solo hay producción industrial en el socialismo, eso es un absurdo, ¿sabes? La producción se puede guiar perfectamente también por la interacción de personas en estructuras de todo tipo que sirvan para conocer estas propuestas e incluso para experimentarlas. Si la única diferencia entre el capitalismo y el socialismo en los sentidos es que el socialismo supone la abolición de la explotación del trabajo ajeno. Hay muchas cosas... Y de los medios, es decir, si yo tengo la idea de mañana para hacer un móvil revolucionario, si yo consigo una inversión puedo desarrollarlo. En el socialismo yo no soy propietario de los medios de producción, con lo cual depende de que esos medios me sean asignados por la mayoría, si quieres, o por el... Es que te digo, para desarrollar mi idea necesito cientos de edad de litio. Es decir, si yo no soy propietario de mis medios para adquirir litio, ni para hacerme con él, ni para producirlo, y dependo de alguien a nivel estatal que me lo proporcione, tendrá que haber alguien, no sé quién, pero alguien, que me diga, efectivamente, tu idea, toma, cientos de edad de litio. A ver, siendo justos, no sé quién tiene más capacidad de decisión. Si la mayoría de la población hoy en día que no puede decir nada sobre la producción, porque no es empresaria, ni mucho menos gran empresaria que se puede permitir este tipo de inversiones, o la población soviética que tenía incluso foros de científicos en las que se hacían propuestas, que se votaban y se decidían si se iban a investigar o no, y que servían para desarrollar lo que serían después los mayores avances que hemos visto en... Pero eres consciente de que el hecho de que una mayoría de científicos digan que algo está bien no significa que lo esté. Es decir, que una mayoría, aunque sean de personas... No, pero a lo que me refiero es, si tú tienes para decidir entre tres ideas, es que aquí es el punto a que voy, tú tienes para decidir entre tres ideas, y tienes un comité de científicos, perfecto. El comité de científicos, ¿no? El comité de expertos, ¿no? El comité de expertos. Somos un comité de expertos. A mí siempre que alguien dice los expertos me recuerda la peli de Alige, siempre. Alige, siempre la memoria, Alige. Que diga, dices, somos los expertos, porque yo no me imagino eso. Somos los expertos. Entonces, el comité de expertos, ¿vale? Que te repito, en estas, por ejemplo, en el caso de informática, comité de expertos, claro, es que tampoco hay, porque ¿expertos de qué? Claro, claro, claro. Entonces, en ese punto dices, ¿qué vamos a desarrollar? ¿Esto o esto otro? Y dado que los recursos son limitados, tienes que elegir. Y para mí, el hecho de que una mayoría elija algo no es algo positivo, porque, por ejemplo, una mayoría pensaba que una plataforma de streaming como Netflix no tenía futuro. Una mayoría pensaba que el PC como uso cotidiano no tenía sentido. Una mayoría pensaba que, ¿qué te diré yo? Es que desde el iPod hasta, bueno, es que hay casos como ejemplos. De hecho, es que incluso la propia aviación, una gran mayoría, hasta que la aviación no se refinó mucho, la mayoría de la gente no la utilizaba porque era terrorífica. Porque volabas por debajo de tiempo atmosférico y eso era... A ver, Choco, hay un par de elementos que yo creo que son muy importantes para analizar esto. O sea, lo primero es que la separación que hay entre el trabajo, o sea, entre lo que es el trabajo intelectual y manual que hay en el capitalismo, en el sentido de que realmente muy poca gente puede participar de la iniciativa y de la planificación o de las propuestas de una empresa, porque muy poca gente es capitalista. Es la gracia del capitalismo que, como decía Marx, significa la abolición de la propiedad privada para la mayoría de la población. Antes la gente tenía su campo, su casa, tenía sus medios de producción para sobrevivir. Ahora lo necesario para que una minoría sea capitalista es que la mayoría no pueda serlo. En, digamos que es separar incluso a la gente de la producción. Lo que me estás diciendo es que el problema es que... Ahora si quieres me debates esto. Ah, perdona, perdona. No, no he acabado, perdona. La separación esta significa también que hoy en día la gente ni siquiera está instruida a la hora de tomar decisiones así, porque ni las va a tomar ni se las espera. En el socialismo no solo se acerca la toma de decisiones a la gente con un sistema democrático que puede tener, puedes ponerme en mil peros, pero que igual que incluso, te diría, igual que el Estado moderno ha tenido muchas reformas, yo creo que una cosa histórica como el socialismo también se lo puede permitir. También implica que hay un acercamiento de la población al conocimiento y al funcionamiento de la producción. Y de verdad, yo recomiendo a todos leer sobre la época de Stalin, de cómo se producía y del papel que tenían los sindicatos y las bases de las fábricas. Porque la gente, esta contradicción que pasa muchas veces en la empresa de que el ingeniero que han contratado y que le pagan 10 veces más que a ti, bueno, 10 veces no, pero el doble que a ti, no sabe mucho de lo que está hablando y después los problemas que se podían solucionar no se solucionan porque tú eres un currito al que a nadie le importa una mierda lo que opines. En el socialismo se acercó a la gente a la planificación y se consiguió que los criterios no solo partiesen de una élite, de un management contratado por un capitalista que solo busca beneficios. O sea, yo creo que no solo parte por la democratización, sino que parte también por la formación y una revolución cultural, a fin de cuentas, que acerca a la gente a la toma de decisiones, que está aislada hoy en día de la toma de decisiones. Yo, en ese punto, afortunadamente trabajo en un sector con el que te puedo rebatir ese argumento totalmente. Creo que me habrá pasado en todas las empresas a las que he ido, es decir, vamos a implantar un sistema nuevo. Un sistema nuevo que va a hacer que os arriesguéis tiempo, que os arriesguéis trabajo. ¿Sabes cuál es la respuesta que tiene el 90% de los usuarios inicialmente? No. Claro, pero... A mí déjame con lo que yo tengo ahora. Gracias. No. Pero estas dinámicas también pueden ocurrir en el socialismo y se puede entender que aunque a priori sea que no, a lo mejor hay que darles otras oportunidades, ¿no entiendes? No, claro. Es que no es contradictorio con la existencia de la propiedad privada. No, 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 no digo que sea contradictorio. Lo que me refiero es que una empresa a día de hoy, tú puedes tener un CTO que esté al tanto de las tecnologías que se utilizan, es decir, que conoce a nivel tecnológico, porque claro, es que esto es como todo. En Mercedes-Benz o en BMW o en Tesla trabajan 50 o 100.000 personas, pero a 100.000 personas no saben cómo se monta un coche, tienen que saberlo porque es absurdo, ni tampoco saben cuál es el sistema y cómo funciona el software que guía el GPS que va a llevar el coche integrado, porque tampoco tienen que saberlo y porque pretender que toda la gente de la empresa conozca eso es directamente imposible. No digo eso, es una locura, es una locura eso. Claro, claro, entiendo. Y yo entiendo que no dices eso porque entonces para mí el punto clave está en que una persona que está a cargo de la empresa puede tener una visión mayor de hacia dónde tiene que ir la empresa, hacia dónde va la tecnología. Hay gente que se especializa en saber hacia dónde va la tecnología, hacia dónde va la tendencia para intentar ser lo que se llaman los pioneros de la tecnología, que son los que se comen más la hostia, pero que luego son los que están en la cresta de la innovación. Y entonces para mí ahí el problema está en que si tú dependes de un comité de expertos, que no pueden ser expertos porque esa tecnología es emergente, con lo cual no hay expertos a los que recurrir, en base a qué criterio se pueden tomar decisiones sobre un sector que todavía sea inexistente. Eso es lo que sí que se le puede dar. El capitalismo se puede permitir. El capitalismo experimenta y experimenta con la ruina también de la empresa o con el triunfo de la misma. En el socialismo se puede experimentar, se pueden calcular en el tiempo los beneficios de ese nuevo modelo e intentar aplicar otros que sean mejores o peores. Es que no es contradictorio. El comité de expertos, entre comillas, para mí significa gente cualificada, que es revocable, que tiene cargos que se van cambiando con el tiempo, que no se acoge ahí a ese sillón a cobrar de por vida haciéndole inútil. Y creo que justamente incluso el socialismo fue la máxima expresión de la lucha contra la vagancia en ese sentido y de gente que se quería aprovechar de su puesto de poder. El final, a mediados final de la Unión Soviética, aquello era un nido de... No, claro, era un monstruo. Sí, lo primero que hizo... Mira, lo primero que hizo Khrushchev cuando llegó al poder fue descentralizar el poder político porque obviamente no le venía bien tener enemigos políticos de su calibre con los que enfrentarse. Se cargó a mucha gente e incluido también le quitó mucho poder a órganos que antes tenían muchísimo poder. Incluidos los soviets, por cierto. Pero Khrushchev una de las primeras cosas que hizo también fue sustituir el criterio de producir en base al plan y a las necesidades establecidas por el criterio de la rentabilidad, que se traducía en beneficios para los que estaban a cargo de las empresas, ¿sabes? Y son el tipo de dinámicas que después llevaron a un punto en el que la Unión Soviética, siendo socialista, que no lo era, ya en ese momento porque había entrado en las dinámicas capitalistas, necesitaba más unidades de producción para producir una misma cosa que Estados Unidos, por ejemplo, con una alta concentración de capital. Lo que quiero decir es que muchas veces se plantea esto siempre como el mítico comité de expertos del tío que dice esto no vale para una mierda, no sé qué. Y realmente la Unión Soviética fue lo contrario. La Unión Soviética permitió a mucha gente que nunca podría haber aportado a la producción ideas nuevas y nuevos métodos para producir, que sí pudieron hacerlo y que encima sirvieron al país. Es que es increíble. O sea, no se me ocurren procesos tan rápidos en los que algo así pase. Por ejemplo, aquí han tenido que pasar muchas cosas en el capitalismo para que eso de alguna manera empiece a calar y, por ejemplo, a las empresas les importa una mierda lo que piense un consumidor, ¿sabes? Más allá de que te compre o no el producto. Que eso ahora sí se tiene en cuenta. Bueno, ahora se tiene bastante más en cuenta. Bueno, a ver, de hecho es que el tema de la satisfacción lleva bastante tiempo midiéndose, pero es que, a ver, mi sector es un sector que ha evolucionado muy rápido, ¿vale? Yo me dedico al tema de datos. Datos, manejarlo. Ya, ya. Y se lo hagan. Y sacar valor. Efectivamente, efectivamente. Lo puedo decir a no. Y que sacan valor de esos datos, datos que a priori no aportan nada, porque un ser humano no es capaz de sacar valor de ahí. Es decir, hace falta una máquina que sea capaz de procesar esa cantidad de información para encontrar patrones, hábitos de consumo, tendencias. Y algún día, un día que nos tomamos un café, te voy a contar un par de casos que te van a romper el cerebro, ¿eh? Que te debo... Ah, sí, por favor. A mí, como no me invitas nunca a tomar café, Choco. Bueno, pues, mi cabrón. No, bueno, dime, perdona, perdona. Cuando tú quieras, ¿eh? Entonces, en ese punto, por ejemplo, yo te digo que mi mercado es un mercado que se adapta muy rápido. Y aún para lo rápido que se adapta, en algunos casos, es lento. Y yo no veo que desde un sistema... Es que, claro, a lo mejor yo es que estoy pensando en un sistema de evaluación de tecnologías y demás, y yo estoy pensando en algo muy burocrático, porque, claro, entiendo que cuando aplicas estas cosas las vas a aplicar... Yo me lo imagino y cuanto más grande es el ámbito en el que tienes que aplicar un cambio, más y más y más y más tarda, ¿no? Y, de hecho, el ejemplo perfecto es la administración pública. La administración pública es un desastre. Yo no he visto proyectos con más presupuesto, peor hecho. Sí, sí, eso es así. Eso es así. En la administración se ve este tipo de cosas también. Sí, yo lo entiendo. A lo mejor es que me cuesta imaginarme cómo sería ese sistema que haría que, además, esa evolución fuera rápida, porque en muchos casos la... Y esto es otro punto, ¿no? Porque muchas veces, que esto es algo que ha pasado muchísimo, que tú tienes una idea, es decir, tú tienes una idea como puede ser internet. Venga, imaginemos que internet hubiera desarrollado un tío, ¿vale? Y no en Estados Unidos, ¿no? Pero ellos no pensaban que internet... Bueno, el tío desarrolló la guerra, ¿eh? Fue el Estado, en verdad. Sí, pero que yo no creo que a los tíos que crearon eso... O sea, si les enseñas internet hoy te dirían... Esto no es ni mierda. Esto no es la idea que teníamos nosotros, ¿no? Es decir, porque muchas veces las ideas superan por mucho... O sea, lo que se hace con ellas supera mucho la idea inicial. Entonces, para mí eso es otro de los puntos clave, porque en el momento de evaluarlo, tú lo evaluas con la información y con el uso que tienes en ese momento, pero no con el uso futurible o las aplicaciones que van a poder... Claro, claro. Entonces, claro, para mí eso es otro de los puntos clave que en el momento de que haya esos comités de expertos, porque incluso por el hecho de que un experto sea muy experto muchas veces no es capaz de evaluar el impacto que va a tener algo. Es decir, ha habido ya muchísima gente. Es decir, el propio Steve Jobs reconoció que él no entendía... Y el... Bueno, de hecho, no Steve Jobs, sino Steve Bosnia, que fue el que hizo el ordenador, ¿vale? Steve Jobs no hizo el ordenador, por favor, o Steve Bosnia, y él dijo que no entendía, que genuinamente no entendía por qué eso había explotado de esa manera en cosa de cinco años, que no era capaz de comprenderlo, que a él se le escapaba y él era el que lo había hecho. Es decir, que... Y los usos que hacía la gente de ello eran brutales. O sea, lo que te quiero decir es que, primero, el capitalismo, cuando hay un avance así, para que se aplique, como dices, no siempre es tan bonito y bello como lo estamos planteando. O sea, es que estamos hablando de qué pasa con las patentes, con los secretos industriales, qué pasaría en el socialismo con eso, por ejemplo. Un avance que te permite... Yo es que el liberalismo está contra las patentes, no... Ya, ya, bueno, pues yo lo siento, pero me estoy contraponiendo otra vez al maldito capitalismo de ahora, mercantilismo, como le queráis llamar, en el socialismo. Eso prácticamente es una aplicación automática a todos los procesos en los que pueda ser útil. Y yo, de verdad, creo que es un mito eso de que la creatividad y el uso y el desarrollo genuino de lo que sea en la sociedad, que pueda ser beneficioso para todos, no está ligado exclusivamente a la propiedad privada. La propiedad privada es verdad que universalizó cosas que antes eran marginales, incluso inexistentes en el ser humano, y sustituyó algo horrible como era el feudalismo a nivel histórico que estaba caduco ya. Pero eso no implica que sea la única manera de hacerlo. Por ejemplo, ¿acaso hoy en día no hay mil métodos a la hora de producir a nivel industrial o incluso a nivel de distribución que podrían estar comprobando si funciona o no y no se hace porque tiene que haber ese capital por detrás y hay unas empresas que les interesa mucho tener ese mercado controlado? O sea, no digo que sea la mano negra de nada, digo que es inevitable, ¿sabes? Cuando hay gente ganando miles de millones... Pero en eso, fíjate, sí que voy a estar un poco en contra, porque volvemos otra vez al caso de las empresas que ganan miles de millones, pero es que, te vuelvo a repetir, el capitalismo no es solo una empresa que gana miles de millones, también es un contundivo. Es decir, para mí es que la parte clave es la libertad de asociación, es decir, que sí, que existen compañías multimillonarias, pero para mí la ventaja del capitalismo está en que tú y yo mañana tenemos una buena idea y no te hablo de una idea que vaya a ser el nuevo amazone, te hablo de una idea que a lo mejor a nivel de España pues va bien y tú y yo vivimos de puta madre. Y no te hablo de millonarios, no, no, que vivimos muy bien. Y para mí eso es uno de los puntos clave, el hecho de que una persona que tiene una buena idea pueda ver... Es decir, una idea, sobre todo, para mí la clave es una idea que antes nadie ha tenido. Es decir, y voy a ver si esto funciona. Y que él sea la gente la que le dé valor o no a esa idea, porque al final el capitalismo de lo que va es que tu idea tiene tanto valor como valor aporta el resto. Es decir, no... Bueno, bueno, a eso, uff, no sé. ¿En qué casos piensamos así? ¿En qué casos piensamos así? Pues en toda la industria farmacéutica privada, por ejemplo, que tienen una verdadera red criminal de drogar a, no sé, a medio Estados Unidos, por ejemplo. Que para mí es... Bueno, pero es que el mayor... Con la industria de las armas, por ejemplo, con la industria de la droga general, que son las mayores industrias que hay en el mundo. Es decir, bueno, la droga, lo primero no es tan legalizada, con lo cual no es que haya un mercado capitalista en torno a las drogas, porque, bueno, eso es un... Pero como que no hay un mercado capitalista, hombre. Por lo que me parece que no estés dentro de la ley, tú produces en tu selva, con tu guerrilla controlándote la distribución, y después la mandas a... A lo que me refiero es que evidentemente no hay una libertad, es decir, no hay una libertad de mercado en el punto de que yo mañana puedo decir, voy a abrir una tienda de cocaína en el centro de Madrid. Es decir, no... No, la competencia es distinta. No, hombre, la competencia es igual que la acción que estás llevando a cabo, es decir, criminal. Es decir, porque al final es el único hábito en el que se puede dar una competencia que está fuera de la ley, ¿no? En la violencia, básicamente. Y en ese punto... Pero, Chonco, eso hay que decir, teniendo en cuenta que la industria de la droga y de las armas es una de las industrias más grandes del mundo y que más beneficios reportan a cualquiera que invierte ahí, no es un poco loco pensar que los mayores negocios que hay en el capitalismo pueden ser de este tipo también y que, sabes, que conviven perfectamente con la legalidad porque son unos aprovechándose de una cosa y otros aprovechándose de otra. No, pero para mí... La falla que es el puente de la droga de Europa, ¿sabes? Es que nadie habla de mafias ni de nada. Que para mí el punto clave de esto es que para mí la droga se debería legalizar y seguro que aquí discrepamos totalmente. Pero para mí las drogas deberían ser legales. Tú eres responsable de lo que tú también... Todas las drogas, ¿no? Sí, todas. Todas las drogas. Todas. Y si provocan un problema social que no puedes controlar... ¿Qué pasa? Que ahora mismo la gente... No es que la heroína... La heroína no ha sido legal. La gente que se quiere meter... La heroína no ha sido legal. En España que yo sepa nunca ha sido legal. La gente que se metió en la heroína en España, ¿cómo lo va? En Estados Unidos, sí. En Estados Unidos era legal a principios del siglo XX. Sí, claro. Era el que se utilizaba como coseína, ¿no? Como... Si no me equivoco, fue de desarrollo militar también. El concepto de esto es que... Pero el concepto de esto para mí es... ¿Todas las drogas? Sí, porque tú eres consciente de lo que te metes en el cuerpo. Es decir... Nadie... Eso es mentira. ¿Tú fumas? ¿Tú fumas? Cigarro, sí. ¿Y droga? ¿Fumas droga? No. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? No me salen los cojones, tío. Ya está, coño. Pero escucha, ya. Pero eso está muy bien. Pero tú... Bueno, no creo que vengas de las rozas. Creo que has estado en barrios obreros. Móstoles. Vale, vale. ¡Uy, hombre! ¿Eres de Móstoles? ¡Qué buen ejemplo, chiquillo! ¿Qué pasa en los barrios obreros donde la droga de repente se convierte en la salida para la gente, para aislarse de la realidad y para prácticamente anularse como persona? ¿No crees que debería haber una intervención? ¿Tú qué crees que pasarías en las farmacias todos los días tienes porros para la gente de esos barrios? ¿Crees que les ayudarían algo poder ir a comprarlos? No, a ver. Lo primero, lo primero, que tienes que tener la capacidad que se lleva para comprarlos. Eso es el punto uno, ¿no? Bueno, siempre hay dinero para la droga. Eso lo sabes tú igual que yo. Sí, sí, sí. Cualquier drogadicto siempre tiene dinero para la droga. Siempre. Pero, a ver, las drogas... Es que yo entendería tu punto. Si viviéramos en un mundo donde las drogas son inaccesibles, pero no lo son. Es decir, las drogas siguen siendo accesibles para la gente, pero en unas condiciones, evidentemente, sanitarias. Yo es que lucharía por abolir el negocio de las drogas. O sea, yo no... ¿Y cómo abolen las drogas? ¿Qué país ha conseguido abolir las drogas? ¿Cómo abolen las drogas? Hombre, al 100% no lo sé. Pero la reducción del alcoholismo en la Rusia soviética no está nada mal, teniendo en cuenta el grado de alcoholismo que había en esa nación. Esa reducción casi a la mitad. Pero, bien, pero... Vale, pero reducirlo no es eliminarlo. Pero, es decir, sí que está yendo gente... Ya, hombre. Es decir... Hay muchas maneras. Hay muchas medidas que se han ido probando a lo largo del tiempo. O sea, lo primero es luchar contra las mafias. Lo primero es luchar contra las mafias. Pero, a ver, el problema es... Y es el ejemplo de la ley seca, por ejemplo. Es decir, por mucho que tú apliques una ley en contra del alcohol, por ejemplo, lo único que consigues es que en vez de hacerse el alcohol en condiciones sanitarias correctas... Yo quiero abolirlas, no prohibirlas solo. Acabe destilándolo un tío en la bañera de su casa para vendérselo al bar de enfrente, ¿no? Es que es verdad que esto pasa. Sí, sí. No, pero... Bueno, la adicción también tiene mucho que ver con la definición de droga y la nicotina. La nicotina es de lo peor que hay, la verdad. Yo te lo compro. Más allá de definiciones, obviamente prohibirlo mañana solo traería problemas. O sea, yo estoy hablando de tomar políticas... Que bueno, que no voy a decir, por ejemplo, que en España no se hayan tomado buenas políticas en ese sentido, que han servido para reducir el cáncer en la población brutalmente. O sea, la reducción del cáncer de pulmón, por ejemplo, con las políticas de prohibir fumar en el trabajo primero, después en los bares, todas estas vainas que a mí me jode porque yo veo en los vídeos de antes y digo, joder, yo quiero fumar en un avión, pero entiendo, entiendo... Me hace ilusión fumar en un avión, pero entiendo que es muy perjudicial a la larga para la población en general y creo que la sociedad puede llegar a un consenso sobre esto. Creo que en Islandia están tomando una medida que es que toda la gente que ha nacido después del 2010 no puede comprar tabaco nunca más. Sí, pero el punto para mí ahí es... Yo entiendo que... Perdona por acabar, para dejarlo claro. Creo que tiene que ir combinado con una política social de lucha contra situaciones de vida que hacen necesaria la droga como una manera de salir de esa situación. Porque no es lo mismo luchar contra la droga en el Bronx o en Mostores, en muchas partes de Mostores o en el barrio donde vivo yo, por ejemplo, que también es del sur de Madrid o en el barrio de Salamanca. Pues no es lo mismo, ¿sabes? En plan de obviamente no es lo mismo. En mi barrio es más fácil pillar droga que comprar fruta fresca, ¿sabes? O sea, es así. Y está cerca de dos casitas. Y, amigo, eso es un problema que hay que afrontar con mano izquierda y mano derecha, pero no puede ser que sea... No, sí, España es el puente de la droga. Si quiero que el 50% de los porros que se forman en Holanda son españoles, ¿sabes? Se producen aquí o vienen de África. Fíjate la cantidad de dinero que no estamos perdiendo ahí en impuestos, ¿eh? Claro. Por ejemplo, en Uruguay han tenido la política de legalización de la marihuana. Lo que pasa es que se quedan sin esto que enseguida. Hay un sistema, o sea, hay una cantidad de empresas ilegales manejando marihuana a la que accede la gente con normalidad y siga habiendo narcos y siga habiendo un Estado que ahora saca impuestos de eso y que se benefician a unos pocos también. O sea, tampoco es que se beneficie de todo el mundo. No, a ver, claro, a ver, evidentemente este tipo de cosas, si lo legalizas, pero lo haces tan imposible venderlo legal, que sigues saliendo más rentable. Venderlo ilegal la gente lo seguirá vendiendo ilegal, eso es obvio, ¿no? No, y yo creo que la legalización no es la solución. Es que la legalización solo trae más problemas. No es como la ley seca. La cocaína no es como la ley seca, tío. Pero ya hemos dado el paso como sociedad a entender que es mala la cocaína, ¿sabes? Bueno, a ver, es que tú me dices, ¿la cocaína es mala? Yo te digo, depende. Para mí no. Para mí no, pero si quieres te digo por qué para mí no. Vale, eso no, adelante, por supuesto. Porque no la he consumido nunca. Bueno, ya, creo que solo tienes que hablar con un consumidor de cocaína para saber por qué la cocaína es mala. Y creo que pasa con todas las drogas. La suerte es que... No es al revés, como la gente se cree. La gente que mejor te va a explicar por qué las drogas son una puta mierda son la gente que es drogadicta. He visto demasiados colegas míos... No, 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 no me falta... A ver, sí, en ese punto ya te digo, mostoles. He visto demasiados amigos míos joderse a la vida, verlo todo oscuro, joder a su entorno. Hemos visto como la policía incluso metía la droga en barrios en España. Hemos visto situaciones dramáticas que se hicieron a conciencia y que hay que denunciarlo y que creo que podemos dar un paso como sociedad y empezar a crear un país en el que la forma que tengas de salir de tu realidad sea enfrentarla y luchar contra ella y no convertirte en un yonki. Es que es un problema. De todas maneras, es que... A ver, yo te digo, para mí uno de los mayores problemas de... Para mí el problema que sí que tiene la droga es el descontrol absoluto. Descontrol en lo que se refiere a medidas sanitarias, información, es decir, la gente tiene una carencia de información con respecto a determinadas drogas que hasta asusta. Entonces, en ese punto para mí la parte es, oye, tú puedes elegir, evidentemente fumar... Es que fumar para mí tiene una característica concreta, ¿no? Y es que tú al final, fumar en un avión, no te estás jodiendo solo tú, ¿sabes? Es decir, si solo te jodieran los pulmones tú, a mí no me importaría, ¿sabes? En plan... Ya, pero es que eso se sabe... O sea, eso se sabe bastante poco. Pero entiendo que en el momento en el que generas una externalidad negativa al resto solo por el hecho de tú cometer una acción, pues evidentemente es algo malo. Ahora que tú fumes en tu casa tú solo, oye, tío, pues fuma hasta que te hagas. Ya, pero es que la sociedad no funciona por individuos haciendo cosas informadas perfectamente. Eso es... Eso es el mercado no funciona así, la sociedad tampoco. O sea, cuando el mercado no funciona así, de hecho, los consumidores cada vez están más informados. Por favor, Choco, de verdad, ¿tú crees con la escala del consumismo que hay, del consume ahora, aquí, que ni siquiera se habla de ahorro ya, que se promueve la idea de que triunfes y vives de no trabajar y al final eso lo consiguen los... O sea, lo primero, lo primero. Lo del ahorro, estamos todos los capitalistas como cabrones promoviendo el ahorro, eso es así. Por mucho que el gobierno esté favoreciendo el consumo, estamos aquí todos los capitalistas diciendo... No, no, ¿qué dices, tío, por favor? O sea, ¿de verdad tú crees que la política de las empresas es fomentar el ahorro? No, 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 no. Bueno, lo primero, depende de qué empresas sí que fomentan el ahorro. Bueno, claro, sí, hay empresas que le vienen bien. Sobre todo que ahorres con ellas. Pero vaya que lo que quiero decir es que la droga es un fenómeno que además aparece con el capitalismo como fenómeno social problemático porque dicen, no, la gente fumaba hierbas cuando éramos tribus. ¿Sabes cuándo empiezan las drogas? Es un problema social de adicción general de partes de la población con el colonialismo. Con el colonialismo... No, pero vamos a perdonar. Pero el alcohol... Vamos a ver. Yo te compro la de la droga, pero el alcohol también es una droga y ese problema existe desde que se empezó a... Sí, sí, obviamente, hombre, sí, sí. El alcoholismo, sí. Pero estoy hablando del problema de las drogas, de adicción hasta el punto que llegó, bueno, que se llega hoy en día en casi todas las sociedades capitalistas, que es un problema que a veces es un mercado mundial, ¿sabes? Que es de lo más... Que más valor añadido tiene. Y hacen más daño a la sociedad. O sea, las drogas son una gran manera de también identificar, porque el capitalismo no te va a poner lo más funcional y bueno para la sociedad delante y que no tiene que arrojar ningún valor para ser bueno. Simplemente la ilusión de estar escapando de tus problemas, por ejemplo, tiene que ser uno de los mayores motores del negocio de la droga ahora mismo, ¿sabes? Y de una adicción que no puedes controlar y que necesitas suplir y cada vez pasas a más extremos. Es un verdadero problema. Es un verdadero problema. Es decir, el capitalismo se ha retrabajo. A ver, pero el capitalismo ha retrabajo duro. Siempre es... Pero de todas maneras, el... A ver, para mí es que el tema de las drogas, ya te digo que es complicado lo primero, porque estamos hablando de un mercado ilegal y como tal, todas las acciones que se llevan a cabo, se llevan a cabo en un mercado ilegal. Con todas las consecuencias que eso tiene. Yo a lo que yo me estaba refiriendo, porque creo que nos hemos enviado increíblemente porque nos hemos metido en las drogas y ya nos hemos enchufado. Siempre está metido en las drogas. Es que para mí, evidentemente, claro que considero que a nivel... Porque comentabas tú antes el tema de las farmacéuticas en Estados Unidos. El tema de las farmacéuticas en Estados Unidos, lo más insultante que ha habido con respecto a las farmacéuticas, fue el caso del AZT, los enfermos del SIDA, ¿por culpa de quién? De las farmacéuticas. Vas a decir el Estado. La FDA. No, yo creía que me ibas a hablar del fentalilo. No, no, no. De los ociáceos. No, no, no. La FDA básicamente es el organismo estatal que dice si un medicamento está autorizado o no. Y básicamente para el SIDA aprobaron un medicamento que se llamaba AZT, que básicamente era veneno. Literalmente era veneno. Aprobado por la FDA. Organismo estatal. El Estado te dice mátate. Y sin embargo medicamentos como el interferón, es decir, medicamentos que luego son útiles, eran los que la FDA no aprobaba. ¿Sabes? Era, no, no, aquí no está aprobado, no puedes comprarlo y no puedes importarlo. No conozco el caso. Tampoco sé qué tipo de presiones recibió el Estado o la FDA para hacer eso. No, no, básicamente lo que recibían era, y era lo que hablábamos antes, lo que recibían era dinero de quién. Dinero de las farmacéuticas. Pero ahí es cuando, sí, pero que la cuestión fue muy curiosa porque hubo un juez que llevó un juicio relacionado con esto y lo que dijo es, lo que a mí realmente me preocupa es, yo como juez veo que esto está mal, es decir, veo que la FDA no está permitiendo que la gente pueda tratarse, es decir, estamos hablando del SIDA que es una enfermedad incurable. Es decir, en el caso de una enfermedad incurable, si tú piensas que beber amoníaco te va a curar, deberías poder beber amoníaco si quieres. Bueno, vamos a ver, no lo sé, tío, no lo sé. No, no, a ver, te hablo de que es que... Me parece que es incurable y te mueres en un periodo de tiempo muy corto. Es decir, que es que... Sí, sí. Entonces, en ese punto, tú deberías poder probar cualquier opción si piensas que eso va a salvar tu vida, siempre y cuando lo perjudiques a otros. Y en ese punto, el juego que decía es, el problema es que la ley, no hay ninguna ley que a mí me permita darte a ti la libertad de que puedas consumir la sustancia que tú quieras para mantenerte con vida. Es decir, el Estado ha llegado hasta tal punto de regulación que ni siquiera tú puedes decidir tomarte algo que es beneficioso, que se ha probado por otros países, que es beneficioso, para cuidar tu salud. Y tienes que usar... Bueno, lo primero es que sí puedes hacerlo. Sí puedes hacerlo, Choco. Tú mismo lo has dicho y hay muchas maneras de hacerlo que no son la manera legal a lo mejor. Pero es que imagínate que... Me refiero a que lo hacías fuera de la ley. Esa es lo que me refiero. Imagínate que ese producto de verdad no es beneficioso para ti, ¿sabes? Y que puede ser muy perjudicial incluso suponer el exterminio de la población. Entonces, en ese punto, estarías exactamente en el mismo caso en el que estabas antes. Claro, o sea, yo lo que te quiero decir es que, primero, para mí, es que, claro, el Estado capitalista, o como lo quieras llamar, el Estado mercantilista, el Estado estatista, incluso. El Estado estatista. Yo entiendo las contradicciones de este tipo que puede haber, incluso en la planificación, puede haber problemas de este tipo. Pero la cuestión es qué criterio utilizas para reponerte y para solventarlo. Y que no solo dependa de la competencia de cuatro magnates que les viene mejor que vendan su medicamento en vez del resto y hagan lo imposible para imponerse ellos. ¿Cuántos problemas ha habido a nivel de, pues lo que te digo, de recetas o de médicos que están financiados o corrompidos, voy a decir, por esta gran de farmacéuticas que dicen te vas a llevar este pellizco como promociones mis medicamentos? ¿Qué manera hay de controlar eso si no es justamente capando la propiedad privada en este ámbito, ¿sabes? Es que no... El problema de eso es que el Estado también cae en eso. Es decir, el problema es que un Estado socialista también cae en eso. Es decir, el hecho de que... Nadie se beneficia porque se venda una cosa o no, ¿sabes? Esa es la movida. En el Estado socialista se prima lo colectivo, ¿sabes? No, no, nadie. Pero, sin embargo, en el capitalismo sí. Tú te beneficias como... En Estados Unidos mira que ha habido casos de medicamentos de este tipo que han intentado vender y que eran súper adictivos o lo que fuera, ¿sabes? Sí, perfecto. Pero es que en esos casos... Lo primero, el problema con respecto a las drogas tampoco lo estás eliminando. Pero la segunda parte, el hecho de que mucha gente diga que lo que hay que desarrollar es este determinado medicamento, ya te digo que el AZT era la cura para el... Se vendía como la cura para el SIDA y no lo era. Era lo que te pasaba. Eso lo he entendido. Para mí el problema... De hecho, recomendación, hay una película que se llama Dallas Bios Club, que te lo explica súper bien. Aquí vamos a hablar de Dallas Bios. Matthew McConaughey ganó el Oscar por esa película. Yo te la recomiendo. ¿Sí? Sí, muy recomendable. Entonces, el punto de esto al final es el hecho de que una mayoría... Para mí el problema que tiene el socialismo es el mismo problema que tiene la democracia y es una mayoría no tiene por qué tener razón. Y el problema es que en el momento en el que la mayoría tiene razón, todo va bien. En el momento en el que la mayoría se equivoca, ese pato lo pagan todos. Porque además, el problema de la mayoría es que decide sobre cosas que además a ellos no les afecta. Vale. Y yo te digo, hoy en día esas decisiones las toma una minoría. Esas decisiones, si fallan, no solo afectan a esa minoría, sino que normalmente se externalizan los efectos negativos en la mayoría. La máxima expresión de esto son las crisis y las guerras. Y en el socialismo la mayoría tiene la posibilidad de aprender como una mayoría que se forma y que además está cerca de la producción y no fuera como ahora que solo sirve como ganado. Siempre y cuando el motivo del fracaso se venda como que ha sido un fracaso de verdad y la persona que lo ha vendido no intente maquillarlo, disimularlo, esconder su propia competencia. Es el día a día del capitalismo esto. No entiendo por qué no podemos intentar superar ese problema con una forma de optimizar encima del proceso y de acercar a la gente a aprender con ellos. Tú me has dicho que Stalin lo pasó muy mal con la colectivización del campo, que hubo muertos por todas partes, pero él no dimitió, es decir, él dijo hombre, es que hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Sabes? No, no, no te equivoques. Hombre, la colectivización en el campo fue una guerra civil prácticamente, chocó. había países donde los nazis tenían, o sea, ayudaron a nacionalistas a asesinar no solo a la población judía, sino a... Lo que voy es que a una decisión, ¿vale? Que luego dicen no, pero las consecuencias después... No, pero... Yo de verdad no se me ocurre una de las mejores decisiones que la colectivización cubrió en el campo y creo que esa decisión encima se convocó con el apoyo del campesinado pobre y del partido y que fueran las decisiones más democráticas y funcionales para el país. Pero eso provocó una hambruna y provocó millones de muertos. Una hambruna, no, no, escucha, Choco, no hay ningún historiador que te compre que la hambruna venga dada por la colectivización, es imposible. Las hambrunas que se daban en esa época se daban cada cuatro años en Rusia siempre por razones climáticas igual que en muchas partes del mundo. Lo único que terminó con las hambrunas de manera definitiva fue la colectivización. El olomodor no tuvo nada que ver con una colectivización ni con una centralización ¿El olodomor? ¿El olodomor? Perdona, sí, sí, no, no te lo digo en plan corrigiéndote, te digo, el olodomor, no hay ningún historiador serio hoy en día que utilice el olodomor como una fuente para criminalizar al comunismo. ¿Por qué? Porque las hambrunas que se trata de Ucrania, primero, no solo fue en Ucrania, fue en toda Rusia y segundo, eran hambrunas que venían dándose desde hace tiempo por razones climáticas, ese año se repitieron esas razones climáticas y la colectivización permitió solventar el problema de la hambruna. O sea, se le puso la cifra de 7 millones de muertos para superarla de 6 millones de muertos de los nazis. La mayor propaganda que se hace en torno al olodomor lo hacían los propios nazis que utilizaban fotos del colonialismo británico, por cierto, donde aparece gente del Madras, del India, de América, diciendo que son ucranianos y todos los testimonios sobre el tema solo tienen que tirar de la fuente. No llevan a ningún lado. El olodomor es una de las mayores farsas históricas que de verdad ningún historiador serio lo reconoce. Si hubo errores de cálculo en la planificación en la colectivización. Hombre, claro, sí, el propio Stalin lo reconocía y se dio gente como Antorovic a proponer sistemas para solventarlo. Y cuando había esos errores de cálculo la persona que estaba al cargo ¿qué hacía? ¿Dimitía? ¿Se la ejecutaba o qué se hacía con ella? A ver, mi pregunta es si tú la cagas en tu único puto trabajo ¿entonces qué hacemos contigo? Porque me refiero si estás provocando en el momento en el que tú te encargas de toda la producción del país si la cagas estás jodiendo todo el país literal, ¿no? Bueno, depende depende de lo que estés al cargo, tío o sea, sustituir cargos había muchísimas sustituciones del cargo después de la colectivización por todos los elementos de gente que se intentó aprovechar de la corrupción o tuvo excesos se depuró una barbaridad de cargos regionales por ejemplo en toda la Unión Soviética después de la colectivización y no por razones económicas estoy hablando directamente por razones de corrupción a nivel económico pasaba tan bien pero primero la Unión Soviética no tenía capacidad de fusilar a tanta gente es que tío me encanta ese concepto en comparación al sistema represivo de otros países vale, lo entiendo que no se les fusilaba que mi crítica con la gente que cometía esos errores es precisamente que no se les fusilaba es decir que había no, no hubo un problema de burocratización contra el que luchó Stalin y también gente que estaba dentro de la producción por ejemplo hubo una propuesta de sistema informático para digamos calcular que se producía en cada sitio y eliminar todo el papeleo que había porque claro yo imaginé organizar la producción de un país como Rusia o sea de la Unión Soviética o sea es que y aún así lo que consiguieron fue heroico para mí hubo mucha gente que se opuso a eso porque iba a perder su puesto de trabajo por la optimización de la producción y eso pasó en la Unión Soviética justo por la burocratización que hubo antes para nosotros la burocratización es uno de los mayores problemas que hay que enfrentar desde el principio en el proceso revolucionario pero esos problemas se intentaban afrontar la verdad es que esto ya pasó justo también en la época de Hrusov en la que la burocracia hizo así se implantó cortando cabezas y el poder los poderes de los soviets se abolieron es que se entró como en un proceso de dicta blanda que se fue endureciendo o sea es que también es un proceso político es como si te hablo del capitalismo aquí y de repente te hablo de Franco no es lo mismo ¿sabes? no, no, no hay muchos elementos a ver que yo soy consciente de que la producción centralizada teniendo en cuenta lo que había mira y pocos errores hubo ¿sabes? ole, ole poco me parece que hubo es decir para lo que podía haber habido ahí viene ese acero madre mía poca aliada me parece que hubo para que podía haber habido y seguro que hay una anécdota por ahí bastante curiosa es que yo creo de verdad que hay que estudiar la Unión Soviética porque lo que hicieron en muchos sentidos fue un puto milagro y demostraron que había cosas que se podían hacer y que se suponía que eran imposibles para el ser humano y sí se podían hacer bueno a ver es que yo ahí tengo joder es que tengo una cantidad de peros ahí es decir las cosas que se pueden hacer las cosas que se pueden hacer si no te importa no tener libertad de movimiento si no te importa tener que trabajar quieras o no si no te importa claro evidentemente perdona pero en la Unión Soviética podías pedir permiso para salir teniendo en cuenta que era un país que estaba amenazado de guerra y de invasiones y fue invadido también fue invadido no solo por 21 ejércitos en la guerra civil sino después en la segunda guerra mundial primero a ser invadido y en los años 30 hubo amenazas de invasión continuadas y con plots que están demostrados que eran reales porque era un país socialista o sea eso no era una potencia que había salido de la mano de Inglaterra para ser su mejor amiguito no o sea era otra cosa que había expropiado a mucha gente muy enfadada ¿sabes? entonces en la Unión Soviética tú podías pedir permisos para salir y podías pedir permiso para cambiarte de trabajo también que esto está documentado todo o sea de verdad no a ver si tú por poder a ver si por pedir puedes pedir no no y realmente realmente a ver vamos a ver vamos vamos a hacer también es decir la planificación centralizada el problema que tenía la planificación centralizada es que evidentemente por motivos obvios es opuesta a la movilidad es decir si tú tienes imagínate 100.000 ingenieros informáticos y por lo que sea 10.000 se quieren ir a otro país como dejes que se vayan se te va la mierda pues depende de la situación del país depende de la situación del país esto ha sido y esto ha sido y esto es una cosa que por ejemplo yo he hablado con vaquero y me ha dicho es verdad te digo que depende de la situación del país depende de la situación del país necesitas un control de fronteras y de que la gente aporte a lo que a lo que se necesita para la gente no se muera de hambre choco pero es que la gente que se exilia cuando un país está mal no solo es que se exilie para que las protenen en otro sitio porque te hablo de la clase trabajadora a mí que un tío que vive de puta madre se vaya con sus medios y tal pues mira pero la clase trabajadora cuando emigra no es porque que bonito es París me voy allí es porque necesitas salir adelante huir de una guerra huir de la crisis o ganar mucho más bueno ganar mucho más eso ya es la minoría es que es la minoría es que no es real depende hombre en eso por ejemplo te voy a decir que no estoy de acuerdo contigo es que por ejemplo a nivel de movimientos migratorios por ejemplo la gente que en los 70 de los 80 se iba a trabajar a Alemania a Suiza no sé por qué ganaran porque cobraran un poco más bueno es que cobraban mucho más por hacer un trabajo trabajo que además en aquellos países estaba muy demandado entonces el punto yo trabajo que aquí no se ofertaba y en un momento que aquí también había una situación horrible para la población o sea es que no es bien pero que pero que la clase trabajadora no solo se va por sí por no morirse de hambre eso ya lo sé hay puntos hay puntos intermedios es decir sí sí pero es que hay una cosa que también no tiene mucho sentido plantearlo así en el socialismo porque al socialismo se le juzga en un proceso revolucionario en un momento en el que está luchando por abolir la propiedad privada y al capitalismo se le juzga en el momento de máxima expansión y en el que todo es capitalismo entonces claro no es lo mismo no es lo mismo pero el socialismo para nosotros es una manera de que el futuro de la sociedad no es solo un momentito que acaba de cerrar Roberto Vaquero hombre muchas gracias por lo raro Roberto aquí te vienen refuerzos ostras conozco demasiado de este chat ¿qué pasa chicos? ¿cómo estamos? estamos acabando ya en verdad porque me quedan estoy alargando pero yo creo que a buena zona Roberto bien estoy aquí a apoyar eso bueno Roberto espero que estés en casa ya que te echamos de menos hombre sí yo por decirlo también rápido muchas veces se juzga el tema de las libertades democráticas de la libertad de expresión de la libertad de movimiento se juzga el socialismo en una situación en la que se está luchando por la supervivencia y por abolir el capitalismo y eso no es justo en el sentido de que el socialismo incluso en esos procesos de lucha contra el capitalismo ha sido cien mil veces más justo que todos los que intentaron proclamar imponer el capitalismo contra el feudalismo ¿me entiendes? sí, no, no a ver sí, sí a ver entiéndeme yo entiendo entiendo que la luz soviética tiene unas determinadas condiciones que no son las condiciones de desarrollo habitual de un país de pacífico ¿sabes? no eso yo lo entiendo es que claro pero yo por ejemplo y aún así yo simplemente estoy a favor del liberalismo y no del comunismo por muchos motivos pero entre otros porque en mi modelo tu modelo tiene cabida pero en el tuyo el mío no la tiene eso es mentira choco eso es mentira o sea ¿en un mundo comunista yo puedo tener medios de producción? no, no al revés tú no me dejarías en tu modelo ¿cómo que no? no, no ¿cómo que no? no porque la planificación socialista no es yo me junto contigo y hoy montamos una empresa social de nada la planificación socialista implica la abolición del trabajo asalariado implica como la abolición del esclavismo si os queréis pulsar 8 millones de personas y hacer de Madrid una comunidad autónoma comunista yo no te voy a impedir pero choco que eso no ha pasado nunca o sea en la historia de la humanidad nunca ningún cambio se ha dado así por eso nosotros sabemos que no se puede dar así si no seríamos hippies iríamos todos en chanclas y nos fumaríamos un porrillo contigo pero no es conmigo no pero bueno contigo pero si eso no existe en un sistema capitalista conforme tú expropias algo lo que pasa es que te invaden sabes o conforme tú intentas bueno si es que conforme la clase obrera rusa que estaba en la miseria y el campesinado expropiado en las tierras y en las fábricas que eran más suyas que de nadie porque los otros eran unos explotadores como lo son tantos hoy en día lo primero que pasó fue que les invadieron 14 ejércitos extranjeros y 21 ejércitos en total donde estamos hablando de de que no es tan fácil yo no te estoy hablando yo no te estoy hablando de tomar un país es decir no te estoy hablando de de mañana España es comunista 100% no te estoy hablando de eso te estoy hablando de que a una escala más baja puedes es decir puedes crear tu modelo comunista si quieres eso no existe de verdad eso que dices es volver a al comunismo primitivo en plan de plantar patatas y a no te estoy yendo no te estoy yendo a un concepto de plantar patatas es decir te estoy yendo al concepto de tú puedes plantearte si quieres plantearte de esta manera montamos una empresa sin la idea de generar plusvalía solo de generar viene para nosotros la abolición o sea que exista la propiedad colectiva sobre los medios de producción implica la abolición de la propiedad privada es imposible que no pase eso porque necesitas gestionar todos los recursos con los que cuentas para poder hacer una planificación efectiva claro claro bueno y aún así la vez que se probó no se demuestró efectiva ya falleció por ahí que por cierto que por cierto ya hemos hablado de esto y no has dicho lo mismo no has dicho lo mismo a los tecnólogos que dicen por cierto a los tecnólogos que dicen que a día de que la tecnología se puede no inventéis que no no inventéis que no 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 ya se lo he echado no inventéis que inventáis o sea vamos el otro día ya se le decía se le decía a Roberto ya decía es como si yo planteo que mi modelo económico se va a basar en que hay una máquina que produce energía con las buenas intenciones tú me dices hombre ya pero esa máquina no existe y yo te digo tú déjame que yo ya la haga pero es que a día de hoy ese sistema y te lo digo porque a nivel de redes neuronales no hay absolutamente nada o sea si es que a día de hoy incluso hay grandes grandes picos incluso en modelos que están muy controlados si a eso le añades la producción completa de todos absolutamente de todos los bienes de un país no existe eso a día de hoy no existe el día que exista podemos tener esta conversación otra vez pero a día de hoy estoy planteando un sistema que necesita de una herramienta que no existe o sea que yo no creo en soluciones mágicas ni creo en sistemas perfectos creo que la tecnología de hoy puede servir para planificar mucho mejor que como se dice en la Unión Soviética y seguir demostrando que el socialismo es sobre el capitalismo mejor sí para mí sería seguir demostrando que el socialismo es mejor que el capitalismo y que a nivel productivo se demostró pero y creo que esa idea de que cada uno haga lo que quiera te puede salir bien con nosotros los comunistas chupi guays pero a ver qué te hace con los nazis en el liberalismo y a quien secuestran por la calle de repente para llevarlo a su comuna nazi y eso también me genera curiosidad el principio de la agresión ese que y el derecho a la propiedad privada no es la base del liberalismo no podría haber comunismo tampoco se supone que reconocéis la propiedad privada como un derecho inalienable del hombre sí pero es que en ese caso la propiedad privada sería de la comuna y mis hijos si quieren tener propiedad privada ¿sabes? podrían tenerla pero no en tu comuna o sea pero tú te das cuenta que esto es como un sistema de sectas chungos lo que planteáis como una en absoluto déjame que te haga una pregunta Pau tú te compras una casa mañana en una comunidad de vecinos ¿vale? ¿las zonas comunes son tu propiedad? no, no claro ¿de quién son propiedades? de la comunidad de vecinos a la comunidad ¿no? pues eso también o sea vale, vale, vale no es que tú no tengas propiedad privada pero es a ver es a ver es propiedad de la comunidad claro pero tú puedes te digo que me refiero con que tú podemos darte esa comunidad ten cuidado con las duchas de gas en el sistema liberal que la gente aquí es nuestra tradición es nuestra tradición y hay que respetarlas choco ha sido un placer me tengo que ir tío no, 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 no me pasó súper bien cuando quieras no puedo tener un debate contigo serio, tío es que es muy simpático y muy buena persona no, yo creo que hemos profundizado un tema muy interesante eso está guay a mí me ha molado mucho a ver, la que me gusta que no sea un tanto de huello sino que al final o sea una charla que tú pones tu punto o sea algún caso de por ahí nos podemos hablar de drogas de repente de tal y por cierto me han dicho que tú eres del sur de Madrid entonces lo que sí que me parece de traca es que no habíamos quedado todavía para tomarnos agua es que encima yo madre mía sin móstoles bueno ya hablamos tío te pillas al lado sí, más o menos sí bueno un placer choco de verdad gracias por recibirme tío por aquí siempre que quieras ya lo sabes hasta luego hasta luego bueno chicos si me dais un segundo para los que estáis en Twitch cierro abro directo y estamos un ratito 15 minutos media hora y estamos ahí un poquito vale si me dais lo que tardo en cerrar esto y abrirlo de nuevo pues nos vemos ahora estamos un ratito juntos hacemos un post debate vale así que si sois capaces de esperar pues nos vemos ahora y si no sois capaces de esperar pues sois unos putos ansios en cualquier caso para los demás para los que también están en YouTube muchas gracias a todos chicos alguno ha mandado Twitch he visto alguna suscripción entender que en mitad de un debate tampoco me puedo poner a leer estas cosas ni agradecerlo tanto como me gustaría pero bueno espero que lo hayáis disfrutado y que lo podamos hacer más veces vale dadme 5 minutillos lo que tarda en cerrar esto y abrir directo en Twitch y ahora nos vemos gente un besito un besito y ahora nos vemos en el próximo video